Konoban Gumi wa Goran no Sponsa no Tekyo de Okori Shimasu. ¡Bolo Banner! Bienvenidos a VideoBoloBancas, el podcast que está en su sexto set. Yo soy Rauno Club, alias Tito. Yo soy Rolando, alias Radley. Yo soy Manu, alias Rubikang. Sí, ese es X-Men. A ver. Sí, el sexto, perdón. Ah, verdad, es un dato de trivia. El que nos diga cuáles son los seis, se gana una pick mía, así no así. Pero, así. ¿Qué les impide de sacar el screenshot ahorita? No, porque me estorba el micrófono. Así. ¡Limpia! ¡Muede! Soy este, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué tal estuvo? A ver. ¿Qué fecha es hoy? ¿Estamos aquí? ¿14 de diciembre o 15 de diciembre? Fue una posada, estuvo chido porque hubo mucha comida. ¿Has ido a posadas? Ah, sí, quítame la de... Este año nada más fui a la de mi trabajo. Pero no haces cosas de posada. Solo fue comer y chupe. Exactamente. El año pasado sí hubo cosas de posada. Se pusieron a cantar y no sé qué más. ¿Y qué prefieres? ¿Ese tipo de posadas o la posada ya sea en la ejecutiva? No, ya más como y me voy. Sí, en la ejecutiva. No de, ay, vamos a cantar a la... Acuérdense que nada más era de 200 pesos para arriba, eh. ¿Sabes qué es lo peor de todo? El intercambio de regalo. Que pones un precio. Y les vale verga. Y si lo respetan en mil baros. Y tú compras algo de mil baros. Si de alguna forma salen el precio. Ellos van y te compran y gastan exactamente el valor de mil baros. Si me he pasado dos veces. ¿Quién es tú? ¿Cuál de los dos? Yo compré un regalo y costó mil. Y esa persona dijo, ah, ¿qué quieres? Y bueno, pues, vamos a mix-up. ¿Qué te gusta? Y esto y esto. Es que es de New York, güey. Y entre las dos, dijo, no, tú te faltan 100 pesos. Y yo, tú pa' qué vergas. Este, le regales y mejor me lo compro yo. La verdad, de verdad, es una porquería. Pues sí, si le estás diciendo tú. ¿Te gustan las intercalas de regalo, a mí no? Bueno, tal vez como un gesto para... Este, fortalecer los lazos. Los que nos unen con nuestros compañeros, tal vez, pero... Gastando. Ay, yo, yo, Lucio. A mí no. ¿Cuál ha sido el peor intercambio que has tenido? No me acuerdo, fíjate. No he tenido muchos hasta eso. ¿Por qué no hay nadie que lo organice? Ajá, donde yo estoy, no hay nadie que lo organice. ¿Tú encajado en la idea? Oiga, jefe, no va a haber intercambios este año. Ah, qué guapo. ¿No? ¿Tú no insistes a ese tipo de cosas? No, jamás. Please, no. Tomás en la vida haría eso. ¿Eso trabajó tú tampoco? No. Cuando yo trabajaba antes, estaba en el cambio de regalos. Y me tocó a un señor que, pues, apenas entró a trabajar en esas fechas de sembrinas. Entonces, llevaba como un mes. Y me dijo, ¿qué te gusta? Va a poner los videojuegos. Ah. Me fue el intercambio. Me regaló dos revistas Xbox. Yo no tenía Xbox. Y un peluche de Marvin. ¿Marvin? ¿Quién? Sí, recuerdo la historia. ¿Marvin Mariano? Sí. Ahí tengo las mismas revistas Xbox que eran de... ¿Y el Marvin? Gears. Ah, ya tengo guardado, creo. Por eso estás vestido de verde. Bueno, se esforzó el señor. O sea, tampoco. Mínimo te regalaba de videojuegos, ¿eh? Ajá. No te voy a dar una parna así de... Xbox dominaba el mercado de los videojuegos en esa época. ¿Sí? Sí. Sí, 360 era... Aguas, aguas, aguas. No, hace 10 años. No, o sea, 11 años eso. 11 años, fue 360, ¿no? Sí. Bueno, yo era más de Play 3, pero bueno. Y en la cámara de la iglesia... Aunque me gustaba más el control de Xbox. Me regalaron una bufanda. Es como, ¿qué? Aquí no es tanto frío como para usar bufanda. Creo que como dos veces he usado. Ah, no. Pero aquí no. Fue cuando fui a San Cristal de las Casas. Es un chingo de frío ahí. Ahí fue cuando llegué a... Creo que menos un grado. Ya es el mayor frío que he sentido en toda mi puta vida, güey. Bañarse. Esa temperatura en agua de la que viene... Sienta cómo se me desprendía la pinche piel. Cool. Siempre cuento esa anécdota pedorro. Lo más emocionante que fue ahí en ese pueblo. Bañarse con el agua helada. Y que no te asustaron. Ah, sí. Se me asustaron. Bueno, eso fue en Chiapas, pero en San Cristóbal. Ah, y la comida es barata. Bueno, en ese entonces... No sé si ya les subimos. De posadas en el trabajo... Nunca te digo posadas en el trabajo. Yo diría que mejor no vayan, sino que... ¿Y tú por qué fuiste a ver? Si no te gusta. ¿Tú no querías ir? No, no quería ir, pero... Pero, ¿por qué fuiste? A ver, a ver. ¿Por qué no pones en plática tú... Es que había... Lo que pregonas. Había tamales de barbacoa. Y dije, ah, voy a comer tamales de barbacoa. Es que sí querías ir. Sí. A comer. De ahí por el tamal, nada más por la comida. Pero haz de cuenta que como el lugar estaba lejos... Nos tenía que llevar nuestro jefe. ¿Hasta dónde era? Ahí por las afueras de la ciudad. Ahí está el patio ese. Y entonces, este... Tuvimos que esperar a mi jefe y tal un berguero. Luego nos llevó allá. Y luego se fue y tal otro berguero para regresar a hacer vinos de comer la gente. Ajá. ¿Cuántas horas desperdiciaste ahí? Como tres horas, nada más esperando. Por un tamal. Ah, esperando. Dos tamales. Dos tamales. Por esperar. ¿Y valió la pena? ¿La fiesta? La fiesta nada más de como una hora sí valió la pena totalmente. Sí, eran buenos tamales. Sí, la neta. ¿Valía tus cuatro horas si estuviste ahí? Pues si no hubieras ido ahí, las hubiera perdido en mi casa supongo. Pues sí. A mí se me gustó el buffet. Fue barato. En el hotel este emporio. Doscientos diez baros. Y pues así de tatascas. Get place to work. No sé si. Me pone algo triste en los buffets. ¿Por qué? O sea, sí es comida así. Pero la gente se sirve un chingo. Ay, no me gustó. Y lo tira. Y esa comida es muy probable. Perdón, perdón. Pero ya la apagó. Es muy probable que se desperdice. Tiene todo el derecho de tirarla. No, pero sí. Tiene todo el derecho, ¿no? No, es que la neta a mí sí me pone triste. Ya fuera, muy fuera de mame. Sí me pone triste que la gente desperdice comida. No por lo de, ay, que los niños en África. Bueno, no vas a hacer que mágicamente la comida les llegue, ¿no? Pero, pues, no sé. Sí, si fueras un hada. Si fueras un hada. El poder de teletransportar comida. Como en Jumper. ¿Qué? Ah, sí me gustaría hacer esa pregunta. Estábamos en esta discusión. ¿Las hadas tienen algún poder? ¿O simplemente son hadas? Tienen polvos mágicos, ¿no? Ah, a ver, esta, la del bosque, la del fuego o de hielo. Entonces, depende de su naturaleza, entonces. Pero antes de eso. No creo que haya un hada neutra. Bueno, campanita en la de Peter Pan les echaba polvo y con eso volaban, ¿no? Era como que el primer paso de echarles polvo y... Bueno, con el polvo volaban. Pero tenían que pensar, no me acuerdo qué cosa, los niños, para que volaran. Bueno, es que si las personas no creen en las hadas, se mueren. ¿Las personas? No sé, bueno, los niños. Ah, pero... Peter Pan, porque decía, es que yo no creo en las hadas, decía esta vieja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Wendy. ¿Por qué afectaría la existencia de uno con el otro? Porque por no creer, no encuentro la relación ahí. Pues no sé, es algo del pendejo que hizo Peter Pan. Entonces, este, pues, se le acabaron las pilas a... Es como que la fe es su fuente de... Ah, ya te entendí. O sea, la hada, si no creen en ella, se muere el hada. Se muere el hada. Sí, salía en Peter Pan, por Dios, no la vieron. Sí, ya me acordé, sí, sí. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero... Bueno, tú créeme, mi tío trabaja en Walt Disney. Las hadas son como influencers, y no tienen la atención, se mueren. Se mueren, y... Bueno, no, es que la otra, más que acabo la prepa, como es Maverick. Ok, te encuentras o nada, ¿qué haces? Chica a tu madre, Maverick. Ay, conocemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué es...? Digo, ¿por qué tanto odio con ese hada? No, no entiendo. No más, porque tiene como 17, 18, y la está armando chido, ya sabes. Ah, es por eso, envidia. Yo digo, porque el vato no ha hecho nada. No ha hecho nada malo, y es cantante, ¿o qué es? Ed Maverick, sí, es cantante. Y canta bien, no, no, lo he escuchado, no, no sé. Tú eres... Le pones sentimiento, pero no eres ese gran cantante, pero sí, adentro están los triquis. ¿Eres o no eres músico? Sí. ¿Estudiarse para música? No. ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Autodidacta, sí. ¿Tambor? No es la guerra. Es un instrumento. Sí, pero, o sea, sí. O sea, si te doy una batería, alarmas. No. No sé, nunca he probado una batería, pero supongo que tengo el ritmo para... Sí, sí. Yo no, 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 no tengo ritmo. Que ahí tuve la pinche melódica, estuve intentando. No intentaste lo suficiente. Es que me desespero muy rápido y digo, no tengo futuro para esto y ya. Yo tardé un chingo de horas en agarrar la onda de la guitarra. Y intenté con la guitarra, pero no pude, y compré el Rocksmith. Eres lo inverso al negro, el negro toca el bajo, tú, 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 la guitarra. Mira el c***o de eso, wey. Y no pude. ¿Tú qué? Compré el Rocksmith, conté una guitarra, lo conecté y... Y esa manera te enseña, chido. Ah, tienes ahí el Rocksmith. No, yo la vendí. Ah. Y no, no pude, nomás no pude. Me costaba trabajo. Dije, no, eso no es lo mío. Y intenté piano también. Ahí más o menos, podía con la derecha bien, podía con la izquierda bien, pero juntas y... Yo no puedo, no puedo hacer esto así digital. Pon el teclado con un p***o este... Podía hacer eso cuando agarraba Bowser con el emulador 64, y podía hacer así la vueltita. Es práctica, es pura práctica nomás. Es que me desespero, y digo, no, apesto en todo ya, me rindo, muy fácil. No, mil horas ahí tienes que estar. ¿Cómo con la universidad? Ah, sí. Si quieres que quieras ponerle nomás. Pero bueno. ¿Las hadas dan deseos? Tienen padrinos mágicos. O sea, en sí sí... Por eso son padrinos. Ajá. Pero en hadas. Ah, entonces sí tienen poderes. ¿Qué estamos discutiendo esto? Pero no hacía nada sin su varita. Siempre se les ponían las varitas a sus pendejos. Así es cierto. Entonces, en sí solas no tienen poder. No, lo que pasa es que la varita no es como el canalizador del poder. ¿Canelizador? Pues le ponen canela. Canalizador. Le ponen canela ya no poder. No, canela, canalizador. Es que dice canelizador. Perdón, sí. Pero, porque hay un episodio donde si no cumplían deseos, como que se inflaban. No sé, era como una especie de insuficiencia renal, pero en cuanto a polvo mágico, se reventaban. Entonces necesitaban que un niño pidiera deseos para, o sea, es como con un sueño húmedo. Como una chaqueta, así, ah, ya, los mecos era el deseo. Ajá. Llegao blue balls. Ah, sí, eso duele. Bueno, no duele, pero sí, 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 cómodo. O sea, que las hadas no sirven de nada. No necesariamente, porque en el mundo de las hadas de Tinklevill, pues son las que entran a los animales, van a ser pendejos, este, polinizan las cosas o le enseñan a las abejas. ¿Pol no hay abejas? ¿Eh? O sea, son como... Como que maestraban, ándale, maestraban. Son como maestras de la naturaleza, porque los animales son pendejos, no saben hacer las cosas solos. O sea, no existe el instinto, son las hadas. El hada son los instintos. No sé. El ultra instinto. El ultra instinto. A ver, no, se sirve, dice, para crear billuyo. No sé, pero de mis personajes favoritos, pues es este... Tinklevill, ayer le hicieron un culote. No sé, me manda el diseño del cuerpo de Tinklevill. Es tipo pera. Es que buen culote tiene Tinklevill. Sí, creo que sí. Sí, es que bueno, también me gusta. No, sí, se respeta. No sé quién, para decir. Soy más teen culo que teen teta, ¿tú? Sí, también. ¿Tú? Teta. Teta. ¿Tú también haces el culo? No. Bueno, en tu modo gay, ¿qué prefieres? ¿Pito o culo? ¿No es equivalente a eso? No, no sé. ¿O qué dices tú? Ah, cierto. ¿Pero pito o culo es equivalente a teta o culo? Ah, bueno. Pues tú es una vagina, supongo que el 90%, supongo, porque nunca he visto una. Pero no dijimos vagina culo, dijimos. No, no, pero digo, comparando. Ah, ¿por qué es la importancia eso? Todas son normales. ¿A qué? Ah, la vagina. Pues sí, ¿no? Porque hay varios tipos, hay muchos tipos, ¿no? Ah, de que diga, uy, no, esa está fea, ¿no? Ajá. Así yo estaba muy... Pues no, realmente, ¿no? Iba a ser algo muy culero. ¿Eh? Iba a ser algo muy culero. Hasta yo me estuve y dije, no, relácte. Entonces sí, tú fue muy culero. Sí. Bueno, hay tipos, ¿no? Sí, no, todas son válidas. Sí, todas son válidas. Todas son bonitas, ¿no? Sí. Sí. Pero no todos los peres son bonitos. Pero, pero yo tengo... ¿No todos los peres son bonitos? No. Por muy grandes que sean. Hay unos muy grandes, pero feos. Bueno, en su mayoría, en los 80% son bonitos. Igual que los vaginas, entonces. Puede ser. Sí, entonces sí. Pero bueno, pasamos de alas a pitos, güey. Y lo hagamos como siempre. That's his life. A ver, a ver, ¿qué más hay en la minuta? O que estaba hablando neto, me perdí. No, pues en la semana, ¿qué pasó de eventos aparte de la posada? Además, ya son las posadas, todavía no, ¿verdad? Pues empiezan como el 16, ¿no? Que no es después del 12, con lo de la madre de la Guadalupana. Ah, creo que sí, no sé. ¿Por qué los camioneros hacen eso de pintar con las cosas? O sea, sí, o que hay su religión y pinta y pon a tu waifu. No lo hacen porque quieren, se les mete el Espíritu Santo y los obliga a comportarse así. Oye, entonces, la virgencita es waifu. Pues no, porque no se la quieren coger. Pero la adoran. ¿Y? Y, bueno, no sé. Este... ¿Tendrías una waifu? ¿A la waifu o a la otra la tienes que coger? O bueno, ¿te la quieres coger? No, puede ser una que nada más admires y ya, ¿no? O sea, la virgencita es una waifu. Pero, si te casas, ¿para qué te casas realmente? ¿Cómo que por qué? La waifu, viene la palabra de waifu, ¿no? Esposa. Ah, de esposa. Y te querías castar con alguien, ¿por qué? Si eres mormón, ¿quieres coger? Entonces, por la palabra elde, te quisieras cogerte. Ah, guay. Puede ser, si es cierto, cuando te casas con alguien es para procrear, supongo. Mmm, sí, sí. En el restricto. O porque ya flóqueaste, si ya no te queda de otra, porque ya tienes siete meses de embarazo. Too late para el misoprostol. Entonces no es un waifu, la virgen. Tú tomaste un chingo, unos seis misoprostols, aunque sea en octavo mes. A ver qué pasa. La virgen. Pero no tiene relación el que sea en las posadas, después es la virgen de Guadalupe. ¿No? Porque uno es la virgen de Guadalupe y otro es la virgen María. Es la misma, ¿no? No. No es la misma. ¿Eso qué? Es un artista o una artista, no sé qué es realmente, pero luego dibujé cosas chidas y esta vez dibujó una... Una virgen. Ah, eso sí va a saltar furia. ¿Por qué? Porque es la virgencita, es la reina de México, güey. Yo nunca he tenido ningún... ¿Ese micrófono o qué? Nunca he tenido ningún... Yo pensé que iba a hablar de... Ay, güey, insensibilidades, productor. El micrófono así me trilletea. Sí. ¿Cómo dice? ¿Respeto? No te metas con sus aparatos, güey. Si no, no se emputa, productor. Bueno, digo, nunca he tenido este nivel... Es que no es respeto, nunca he tenido como en consideración como las deidades que no sean... Bueno, soy... Me basé en el cristianismo, entonces como que la misma... Tanto todas las iglesias dicen que el único es Jesucristo. Ah. Que hay que adorar. Entonces no entiendo por qué, sabiendo eso, los católicos adoran y creen en San Judas, la virgencita. Si explícitamente la Biblia dice que sos no, solamente Jesucristo y Dios Padre. Entonces... ¿Por qué? ¿San Judas no es su discípulo? Ajá, pero los católicos lo adoran. Y la virgen... Le piden. Y tampoco entiendo la... ¿Y la virgen de Guadalupe? Es la mamá de Jesucristo. No, la mamá de Jesucristo. La virgen de Guadalupe. Ah, no sé si es cierto. Es la virgen María. La verdad no entiendo... No, sí, la mamá de Jesucristo. Supongo que es la mamá de Jesucristo que se apareció en la manta, ¿no? No, 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 la virgen María no es... No. Entonces, ¿qué es? A ver. Es la virgen de Guadalupe, ¿no? No se llama la virgen María de Guadalupe. O sí. Es que es la virgen María y aquí le pusieron de Guadalupe porque se apareció en México. ¿Y qué tiene que ver María y Guadalupe? Pues no más. Guadalupe de México. Ahora... Pero sí se supone que es la virgen... O sea, está embarazada, ¿no? Ahí en la... No. En la pintura. En la pintura, ¿no está embarazada? No. ¿No? No me acuerdo. Aquí... No, en esta que les mostré, ¿no? No, ahí no, no. Hola, en este momento todavía no, pero... Puede que esté para ser... Procriado. Bueno, preñada. Que obviamente la teoría esa que dice que es un truco de los españoles para lavarnos el cerebro y que fuéramos todos regionalizados, bueno. Sí, porque esa madre ya se hubiera desintegrado, yo creo, no sé. Se hubiera estado en un trapo ahí de un indígena desde entonces. O sea, ¿qué crees? Que sí es divino. No. Pero la... ¿Qué vas a decir? Que si hubiera sido... Si hubiera desintegrado. No, si hubiera sido de... Este... De verdad ya se hubiera hecho a perder. Pero esa madre... Han de tener como 10 o 20 copias ahí y la cambian cada cierto tiempo. ¿Sí? Ay, sí, güey, o sea, no mames. Yo... ¿La original? No sé. La original que pintaron los vatos esos no creo, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Si Miguel Hidalgo supuestamente en su estándar de tener la Virgen de Guadalupe. No la original. No, la Virgen de Guadalupe no la original. Pero... ¿Quién fue el que llevó esta manta con la Virgen de Guadalupe a... ¿A dónde fue? ¿Con los españoles? ¿Con la iglesia? Se supone que en el Cerro del Tepeyac estaba este vato ahí jalándose la para que nadie lo viera y se le apareció la Virgen y le dijo... No más. ¿Vas a hacer... ¿Algo como una iglesia o algo así? A ver, no me acuerdo. Acá se le aparece, ¿no? Y le dice algo así de... Algo le dijo así de... Si el vato cocina, tú tienes que lavar los trastes. Pero tú fue... Y ya fue con su manto ahí con flores. O le dijo recoge flores o algo así. Y cuando se quitó el manto se le apareció aquí la... La Virgen o algo... Algo así, no sé. Algo de un oxo, ¿no? No entiendo muy bien. No sé el viento. Y ya los... Frailes o algo que vieron... Pero en esa época no había imprenta. ¿O sí había imprenta? No, pero ya se podía hacer cosas bien chingonas en tela y con pigmentos. Porque, pues, no sé. Barroco y eso. Ya era mil ochocientos. Sí, ya. Entonces, ¿existe una original? No, mil ochocientos. ¿Eh? ¿Existe una original entonces? ¿Se supone que es la original? ¿Se supone? De que sea la basílica. Ajá. Bueno, es que también el Sudario donde estaba cubierto... Jesús, esto se supone que también es el original de hace dos mil años y feria. ¿Y qué tal si... Dos mil diecinueve años, ¿no? Ajá. O sea, bien podríamos ser engañados y no nos cuestionamos eso. Que sea la original. No sé, es que es la cuestión de fe de todos esos vatos. Sí, pues sí, todo lo que te cocinas, dices, ten fe, ten fe, güey. Entonces, ¿en qué punto te crees que eso es verdad? ¿Hasta qué punto? Yo digo que... ¿Alguna vez has creído algo en alguna deidad? Pues yo soy medio agnóstico. No sé si pueda creer o no. No tengo pruebas y no sé. O sea, sí, pero te muestran eso de la Virgen de Guadalupe. De hecho, ¿quién te enseña que debes adorar a la Virgen de Guadalupe tal cual como lo hacen todos? ¿Tus padres? Sí. Pero no, no, no. Supone que viene que viene de la iglesia, una orden de la iglesia, adoran a esto. ¿Porque la iglesia hace eso? ¿La católica? Les dice, adoran a la Virgen de Guadalupe. No sé, nunca fui a la iglesia. No sé, yo tampoco. Y pues los mormones, que es la iglesia en la que más he estado, obviamente no pelan, ¿eh? Siempre he escuchado que en la católica dicen... Reza tres padres nuestros. Y es como que la oración para curarte de tus pecados o qué sé yo. Por lo que he escuchado reza... ¿Hay una oración de la Virgen María? No. Seguramente sí, en los libritos con oraciones. No sé, pero tal vez. Ahora no sé. Entonces es un invento más de los feligreses que de la iglesia tal cual. Pues que dicen que fue algo... Sí, obviamente sí fue un invento para llegarle a toda la comunidad indígena. Que crean en otros dioses. Sí, ajá, que crean en Guzilopozole y dioses más acá, metal, chidos, ¿no? Ajá. Pero... Y para que tuvieran los sacrificios y esas cositas que eran más divertidas. Que ir a... Que la hostia y... Darse la mano así con un desconocido... ¿Sabes qué? Mejor sácame el corazón, la neta. Más... Menos incómodo. Entonces, bueno... ¿De qué pusimos eso? ¿Dirías que los feligreses son necios por orar a la Virgen? Porque les dicen, no, adores a la Virgen. No, no es una... No es necedad, es fe, niña. ¿Ellos tienen fe? Si es a Jesucrista que tienen que orar, no es a Dios directamente. No sé. No entiendo muy bien ese pedo. Porque hay gente que cree nada más en Jesús. No en Dios, creen en Jesús, pero... Y otros creen en San Judas, y otros creen en la Virgen. Raúl. Ah, vete, vete, vete. Los que creen en San Judas son unos chacas. Esos no cuentan, esas no son personas. Es simple, güey. Raúl, debe estar castradísimo de que estemos hablando de la iglesia otra vez. ¿Quién? Raúl. Ah, sí, perdón. El ámbito de Raúl. Acuérdame un disclaimer cuando aparezca... Vamos de tal minuto, tal minuto. Sí. Pero esas imágenes son polémicas. ¿Qué otras imágenes polémicas tenemos? Zapata. Creo que porque ya se están acostumbrados a ver todo ese tipo de cosas, las figuras eclesiásticas en situaciones como Zapata. Rule 34, regla 34. Ya, lo veo y como que... Eh, pero un feliz, en verdad les da un shock eso. Entonces imagino que... Es que ya están adoctrinados, o sea, ya les están diciendo, haz esto o este... O aquello. Ajá. O lo otro. Lo otro es importante. Ajá. Les metieron tanto la idea de que, pues, si es verdad lo que tienen y, pues, si tienen una fe muy grande en su figura de yeso favorita, ¿no? Entonces, pues, que alguien venga y se mofe de su fe, pues, obviamente se emputan. Y más porque, pues, esa gente no es que sea cerrada, sino tal vez sí sean muy cerrados y ya no admiten otra opinión. Como los que dicen que la música buena dejó de existir hace mucho tiempo. Mmm, también. Y ponen una década. Ajá. Como dice, como que falta, pone, no sé, un video de Queenie. Tengo 15 años y me... Y prefiero mil veces esta música que... Ah, te va a meterte un... Qué malumba. Sí, qué malumba. Ay, Simón, güey, qué bueno, ya te vimos, ajá. Pero, ¿qué dices eso? Como que defendiendo sus gustos, como... Minerizando a los de otros. Porque este hace poco fue al panteón. Y pasamos, ¿hay algunos señores por ahí? Este muestro era más chido, ¿no? Había unos señores ahí con un niño. Y pasamos, pero por cada quien supe. Yo no le dije buenas tardes. Volteó y ya no estaban. El niño volteó y dijo, buenas tardes, nos dijo a nosotros. Ah, buenas tardes. Y el niño dijo, lo dije porque yo soy educado. Y así como que... Ajá. Eso lo haces como que... O sea, lo hubiera dicho y ya. Pero al decir eso ya valió madre toda esa educación. Tienes humilde, aunque quieras. Como los que se graban haciendo cosas buenas por los pobres. Ándale. Pero es una iniciativa... Es una... Este... ¿Cómo se llama? Una buena forma de incitar a los demás que hagan cosas buenas, ¿no? No sé. ¿Qué tan malo es eso? Que sea lo correcto y que no. ¿Cómo le enseñas a alguien a que haga ese tipo de comportamiento... Bueno? No sé. No sabía porque siento que todo sería hipócrita. Así de que... Así dándole hasta el vagabundo de... Tienes comiado y ya... Tienes maverick. Y hablando de comer... Y ya... En el fin, tal vez. Pero pues tiene... Este... Tienes ocultos también... ¿Qué tal si el otro y el otro se quedan como un héroe? Nada más porque le doy un chocolate a un... Alguien y ya. Nada más lo hace por ganar followers. ¿Por qué la persona fue ayudada? Es como los que te dan tu despensa para que botes. Te lo han chivón. Oh, bueno. ¿Sabes qué? Está bien, va. Que lo haga. Pero que no solo lo haga una vez. Que lo siga haciendo. Que sale en el periódico. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Para que nada más ayudó una sola vez? Digo, si va a estar de mamador ayudando... ¿Por qué? Que se haya seguido. Fíjate, en... Creo que en Chiapas hay una panadería. Que bueno, en este es que... Todos los años... Así en diciembre... Sí va y le da comida a todas las... A todos... A todos los vagabundos que hay por ahí. Pero siempre lo graba. Y nada más ese día. Y nada más ese va a ser muy... Ay, ¿viste en un vato vestido de Santa Claus? Bueno, va un vato vestido de Santa Claus repartiendo pan. Pues mínimo está haciendo algo más que los que no hacen nada. No sé. Ok, tú lo ves de forma así. Mínimo está ayudando a alguien, ¿no? ¿Acerca te al micrófono o ahora vas fuerte por ahí? O te rompo tu madre. Sí, sí, sí. Esto es mucho así. Tu caritativa madre. Tons. ¿Has ayudado tú alguna vez a alguien de forma sin que te lo pidan? No sé. No me acuerdo. ¿Tú crees que si vieras a gente más haciéndolo en internet... Ay, yo lo quiero hacer también? Pues tal vez anuncios como... Ay, me encontré este gatito. No tiene alguien que lo cuide. Eso tal vez todavía, ¿no? Por ejemplo, estos bombardeos como Greta Thunberg que dicen... No, es que la naturaleza que hay que cuidarla, que hay que hacer algo una vez. Y ese anuncio que está constante. Entonces, ay, sí, yo lo voy a poner plástico. Lo que es que es bueno que alguien lo exponga. No voy a violar mujeres o algo así. Puede ser. Puede ser que se ayude. Entonces, si es... Mientras de ese punto tal vez. Pero no sé si con los menos desafortunados... No menos afortunados que viven en la calle. Funcione. O sea, ¿qué? ¿No quiero dar los más necesitados? No, si quieren ayudarles, ayúdenlos. Pero tampoco traten de colgarse la fama por hacer eso. O sí, ¿por qué no? ¿Qué te quita? Ah, dime, ¿qué te quita? Si se colga la fama de eso. Pues nada. Solamente se ve mal. Sí, se veía mal. No inspiras a nadie cuando vas a hacer cosas que parecen malas. Pero son buenas. Pero pues no sé. Es complicado que digas. Pero no. Es complicado, no sé. Yo digo que hagan cosas buenas. Y si las quieren compartir para ganar popularidad, háganlas. Aún así están ayudando a alguien. Bueno, sí que las hagan. Ya, chiquita, para cambiar de tema. Toda la razón nada para cambiar de tema. Zapata, a ver. Entonces, ¿te molesta? Zapata, me molesta. Sí, me molestó un chingo. Otra vez lo vi en la calle y dije, no. Le empezó a picar la panza Zapata a Tito. ¿Cuántas tierras traes ahí adentro, güey? ¿Qué pasó con Zapata? ¿Tú sabes algo? No, mucho. Nada más que el artista este... ¿Cómo se llama? ¿Pablo qué? Coelho. No, 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 no. No vi que era la risa, pero la situación era que hubo una pintura de Zapata en una pose muy femenina. Y resulta que el nieto, bueno, alguien del linaje de Zapata. Creo que es nieto. Es nieto. Vio la pintura y se ofendió. Así que, ¿cómo es posible que...? ¿Cómo están sus tacones? Tienen revólveres como tipo bayoneta. Hicieron el meme. Ajá. Y se pelleó porque dijo, ¿cómo es posible que a nuestro caudillo lo vayan a feminizar? Eso está mal. Entonces la revuelta es... Y muchos, este, ¿cómo que fue? Granjeros o gente de la comunidad así, este, fueron a pedir a Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes, sí. Que quitaran la... Y se pelearon. Y se pelearon con gente de la comunidad LGBT, pero así a punta de madrazos. Bien chido. Sí, bien chido. Bueno, todo chido, pero sí, fueron golpes muy fuertes. Muchos críticos. Pues, ¿qué opinas? La verdad, a mí me hubiera valido madre. No es algo que me ofenda. Digamos, no sé, ¿a quién tendrían que poner en pintura? De una forma, bueno, de esa forma. Como para que te molestaran. A ti así de que... De una forma, es que, si ya haces burlona, pues desafiante, ¿no? Porque es... Por algo, por algo hasta echa la obra. Para causar algún tipo de impacto. Sea cual sea. Ah, mejor nada más le pareció chistoso y ya. Yo diría... Yo diría... Quiero que haga mame de esto o algo así. A mí se me dio ofensivo y me dió la cosa que la abuelita que cocina hicieran algún tipo de pintura. De alguna forma, burlándose de ella. Ajá. Ay, que no tenga... Que no haya hecho nada malo a nadie. Sí me ofendía. Y que la pusieran en la pose ridícula. ¿Por la abuelita que cocina ahí y se mete con ella? La pose es chistosa y ridícula. La de Zapata. Ajá, sí. Ajá. Pues el mensaje es que... Pues aunque seas hombre, puede ser femenino. No hay ningún pedo. Pero la obra, pues... Para eso se hizo. Para... Causar un impacto. O sea, cual sea. Ok, va. Pero ese vato... Pues el... O sea, está ahí la obra y tú le interpretas como tú quieras. Pero ya este vato fue como de que... Es que está mal que esté Zapata representado como femenino. Porque él no... Porque la comunidad ya se está pasando ahí. Como de... Se dijo eso específicamente, lo de femenino. Sí. Entonces, creo que fue... Va más por ese pedo. Por la suposición. Que la obra realmente. Ajá. Pero digo... Tú vas y te ofenden. Vas y golpeas a la gente. Pues no. Eso fue apagado, supongo yo. Son los agresores. Pero pues sí. Fue gente... También... Tal vez cerrada también de mente. Que no... No les gustó ese tipo de... De pintura y... No sé. ¿Con qué? Ha dicho... Ay, no. Los rancheros no somos chotos, ¿verdad? 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 Estúpido. No. Y ya. Entonces los otros rancheros... No, no, no. ¿Nos besamos o no somos chotos? No, no, chotos. De una vez le besé el pito al vato, pero... Fue mientras harábamos. Sí, y eso es de hombres. Sí, sí, sí. Sí, a huevos, sí, a huevos. Sí, sí. Ya los refieres. No sé qué pasó. Si le van a quitar la pintura de Bellas Artes. Creo que ya me acuerdo de que iban a poner una anotación. Los... Pero... Ok. Pero entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? Iban a poner como que una aclaración en una nota abajo de la zapata. Pero si ya estaba la aclaración. No, pero algo así dijeron. Sé sin zapata, ¿no? O sea, de parte del grupo que está peleando que la quiten. O sea, no de parte del artista. Ah, pero ¿qué mensaje crees que diga el mensaje? No sé, zapata no es puto. O algo así. Algunas horas así me van a poner. Pero ahí, bueno, es evidente. Evidente. Es como que en ese multiverso, en ese caso, fue afeminado y puto. Pero la obra no dice que sea puto, pero sí afeminado. Ah, no, no, no. O sea, lo estoy diciendo de forma satírica y... No, porque yo crea eso. Y es que también en el contexto histórico mucha gente... Bueno, hay historiadores que concuerdan que ese dato... Si era gay o bisexual. Zapata. Pues qué chido que fuera a sido bisexual. A lo mejor por eso les arde a lo del nieto. Porque igual y sigue. Como a Zapata en su primera vez. Hay una película porno de Zapata de esas. ¿Ah, sí? Sí. La vi y me eché la película entera. Tiene argumentos, tienes... Te la echaste entera. Está chida la historia. ¿Pero qué? ¿Punjobo? ¿Eh? ¿Pero es una película porno? Sí, es una película porno. Ah, ¿en dónde es? Debe de ahí o qué. Puse algo de... No, no, no lo pongas ahí nada más. ¿Qué es el next video? Creo que fue el next video. Puse película porno Zapata. México. Zapata. Y ya apareció y es donde Zapata pide a unos estadounidenses que necesitan dinero para la guerra. Entonces dicen, bueno, filmen una película que ustedes quieran hacer sobre nosotros, denos dinero. Le damos la guerra que quieren, la filman y con eso hacen una película. Pero entonces los productores, los cineastas vienen y se cogen a Zapata, Zapata coge a ellos. Un revuelo ahí. Mientras graban. Mientras graban. Tiene buen plot. Bueno, al menos no es así de, oye, se abraza a la villa y yo, oye, eso que siento ahí es tu revólver o estás feliz de ver... Ay, disparame esta. Ay, papá. A las hitos de... Ay, ay. Muy buena película. Me lastima tu carrillera, es uno de mis carrilleras. Voy a hacer un dibujo de ustedes dos en un caballo. Aparte, para que se me ayazarte, se hubo que bajar un filtro y si pensaron que estaba bien, pues porque va a ir a la gente recalca. Esto va a ser mame, pásalo. Eso, otra galería de Frida Kahlo que me caga el arte de Frida Kahlo, pero bueno. ¿Algún arte que te cague? Así que, esto madre. No, hasta el plátano con la cinta se me hace curioso. ¿20 mil dólares? ¿Qué sé cuánto costó esa puta madre? Pero ya pagaba para decirme, soy rico, tengo dinero. Compré un plátano con una cinta. Compré toda la pared. Putos. La de Van Gogh no me gusta. ¿No te gusta el arte de Van Gogh? Solamente la noche estrellada y ya está, porque fue popular y se ve bonita. Pero todo lo demás se me hace como aquí. Hay uno de unos girasoles, está muy bonito. ¿A ti? Ahí viene Frida Kahlo. Que me cague. No puedo pensar en tan uno. The Ghast, Rembrandt. Bueno, uno que mames. Rembrandt, yo Rembrandt. Y de Almatadema. Almatadema y... Y sus mármoles fríos. Y el vato este, ¿cómo se llama? Que dibujó, bueno, que pintó a las meninas. Este... ¡Aso! Es un español. Está hecha de la explicación. Ah, el de las meninas, sí. Están hecha de la explicación de las meninas. Este... ¡Ay, cómo se llama! Ficaso. No, no mames. Es que hay una canción, una pinche canción pegajosa. ¿Tu oreja de Van Gogh? No. Van Gogh. Nana de Cabá. No. O B7. Que vi, vi la rora que se llama Nana. Y escuché toda. Y todas las cosas dicen, Nana, Nana, Nana. Y así, toda la pinche canción. Y se llama Nana. Esa se la cambiaron a... ¿Qué se llama? Hay otro grupo de Machimica Romas. Hay una rora que se llama así también. Machimica Romas. Es la menina, ¿es de qué? Hora de Diego Velázquez. Ah, Velázquez, sí. Es. Me gusta también el arte medieval que luego ponen. ¿De? No sé, artistas, varios. O sea, casi todo el arte medieval de religioso, donde todos estaban amargados y los niños con cara de viejito y los... Caravaggio. Y esas cosas. Y moned, ¿no? Bueno, ahí pongan en los comentarios cuál es su artista favorito. Y se les ofenden los zapatos. Y se les ofenden los zapatos. Y al artista que odien. ¿Y por qué es Frida Kahlo? Pero bueno. ¿Qué? Pues pasamos a los Games Awards. ¿Te gustan los Games Awards? ¿Te gusta ese evento? ¿Este show? Fíjate que me interesaba más por los anuncios que por los premios. Porque tienen como que muy... A mí como que un juego no me va a dejar de gustar o no voy a dejar de odiarlo nada más porque... Digamos que FIFA fuera FIFA 21 o 20 fuera juego del año. ¿Lo jugarías aún porque ya es juego del año? Nah. Bueno, tal vez otro juego tal vez sí lo jugaría porque es juego del año. ¿Ahorita fue juego del año cuál fue? ¿Sekiro? Sekiro. Estaba Ninja así. Ay, qué bueno. Sí me daba más ganas de jugar Sekiro ahora que... Yo sí me daba ganas de jugar Sekiro pero fue desde antes. Sí, o sea, desde antes pero ya daba más ganas. Pero ahora que ya sabes que ganó. Dices, no tengo que jugar porque ganó. No, no, no. A mí sí me pasa. Entonces sí, ¿cómo es tu competido de los Games Awards? Tal vez, tal vez. Vaya, vaya. Pero nada más con ese juego que ya tenía interés. Ajá, pero digamos, no sé, otro juego. Churrumah Adventure o algo así que ganara pero... Por ejemplo, Disco Elysium también ya tenía ganas de jugarlo. Y ganó creo que como dos, tres premisillos. Mira, diría que es un juego, digo, es un evento que los gamers lo perciben como estupidez. Ah, gamers. Pero ahí vamos y lo vemos. Es con Osir. Pero cuando lo comparas con los Oscars, que es como que era más mainstream en cuanto a premiaciones. Pues obviamente también dirías, es que es más arte porque es cinematográfico. Entonces tiene más relevancia sus categorías. Pero al final de cuentas, igual es promoción a las películas y para ensalzar a los artistas y que cobren más. Es prácticamente lo mismo los shows para que la industria se mueva. Más que nada. Porque cuando dicen, ah, está nominado, entonces debe estar buena. Entonces tenemos que ir a verla. Igual con los juegos. Dices que no tienen, para nosotros no tienen como que sentido porque ya tenemos ganas de ver, jugarlos. Tal vez alguien que no esté empapado de esos juegos diga, ah, pues si ganó, entonces debe estar bueno. Entonces me lo devuelvo. Probablemente. Tal vez para los mamadores y de Oscar, fue juego del año y por ende es muy bueno, voy a jugarlo así. Pero fíjate que los Oscars siempre ganan las películas como que más, es la misma fórmula de películas. Siempre como que ya no me dan ganas de ver las películas de Oscar. La mayoría no, nada más es que me interesaron también. Igual con los juegos de... Yo nada más veo en cuanto a los Oscars en animación. Porque luego si ponen animación así que normal, de Noruega o algo así. O los cortos animados también. Nada es para verlos. Y ya. Pero pues, creo que había otra cuando estuvo Frozen creo, no me acuerdo igual. Que había una animación así como de una niña foca o algo así. Que tiene un estilo de animación muy... Es 2D. Los dibujos parecen vectores. Pero... Es que no estaba bonita. En los Oscars, algunos dices, no mames, ¿cómo es que ganó esta verga? Wallace y Gromit de la Matalla de los Vegetales, mejor animación. Compitió con el Castillo Abundo. Y ganó Wallace y Gromit de la Matalla de los Vegetales. ¿Y la viste? ¿La Wallace y Gromit? Sí. ¿Antes o después? No. Ya después. Entonces sí, ¿cómo se cometió el...? No, pero no fue porque... Ay, voy a ver por qué ganó. ¿Por qué le dan a Miyazaki? Él estaba ahí con mi Miyazaki de... Y ya. Vi Lilloy y Stitch antes que... Que este de... El viaje de Chihiro. Luego me enteré que el viaje de Chihiro le ganó a... A Lilloy y Stitch en los Oscars. Y ya. Qué bueno. ¿Tiene que ser chido? Yo jugué un poquito a Sekiro Shadow of Light twice. Y dije, ay, no me gusta. Ahora que ganó. Ah, eso es de Mamador. Lo debo de jugar porque ganó. ¿Es de Mamador? Sí, Mamador. Sí. Eso es de Mamador. Pero aquí es algo chido de los Game Awards. La verdad, todo el evento... Sí, como comentaba mi ninja. No lo vi. Nada más fue lo de... La neta ya no lo vi tampoco. ¿No? El Xbox Refresh. Sí, está bien. Es un evento que el viaje de mi ninja que se siente muy así cringe todo porque... Pues no hay tal cual como comparado con los Oscars. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás picando el ojo acá al rato? Sí, me está picando el ojo. No hay actores que destaquen por la actuación que hacen. Si hay una categoría, sí. Pero no es como que todos los juegos o las categorías tengan que ver con la actuación. O el desarrollo, que es como lo principal. Y los principales que eran como estos de mejor performance que había. O sea, ponían a la actriz que presentó su modelo para que hicieran el videojuego. Estaba, no sé, Paquita para Control. Estaba, no sé, Lupita para... No sé, Hellblade. Y ponían en la misma categoría a Mike Mickelson y ponían a Roman Reigns. Y tú dices, no mames, Mike Mickelson ganó un Oscar. Como, a huevo, que va a ganar ese pinche premio. No creo que la gane la de Control. Entonces, ¿cómo qué? Pues sí, es igual y condiciones. Ajá, pero... Se ve una estupidez porque nomás usaron su modelo. Él no como que no... No, pero sí actúa las partes de captura. Ajá, sí, sí, sí. Pero todo lo tienen que hacer el trabajo los que hacen los gráficos. Pero pues con la captura ya hace todo. O sea, la actuación la está transmitiendo directamente a la animación. Sí, se ponen el trajecito, se hace con bolitas y los movimientos que hagas. Hasta la boca va a bloquear. Sí. Todo eso lo tienen que hacer. O sea, gente actuando, pues. Tú vas a ir, te nominan esa categoría y pues a huevo, ¿sabes qué vas a perder? Y se va a estar Mike Mickelson. No, porque soy un buen actor. No sé, apareció la de Grimes, que me gusta su música. Pero pues... La ex de Elon Musk. Ah, es la ex? ¿No es la actual? Todavía siguen, ya no sé si siguen. Cuando apareció Grimes, tomaron una toma de Elon Musk. Y creo que Kumi Nakamura estaba juntada. Y de hecho se paró. De hecho se paró ya, pero dio el vato. A ver si vuelve conmigo, ¿no? Se sabe ahí tal, no sé bien. ¿Elon Musk está casado? No, pues no. ¿Con Grimes? No, pero o sea, ahorita. Nah. Pues no sé. ¿Cómo va a estar casado si tiene novia? ¿O tiene novia? ¿O tiene novia? No sé, pero bueno. Elon Musk se me hace como que la persona más otaku importante y con relevancia. No, no creo que otaku, pero sí debe ser muy freaky el vato. Freaky. Va a tener así sus figuras de todos sus waifus ahí. Va a convenciones y quiero esto, 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 y esto, y esto, y esto. Se me hace muy cool el vato. Sí, es chido. Ojalá le viniera Elon Musk. No, va a tener la próxima semana, ya le vi. Ajá, no. ¿Qué le preguntarías a Elon Musk? ¿Por qué cobras comisiones en Paypal si eres rico? ¿Qué desayunas? ¿No? ¿Le inventó Paypal o qué inventó? Sí, Paypal. ¿Le inventó Paypal? Ah, no, mierda. Pero ya lo vendió, ya no es cero. Ah, no sé, pero le inventó. Qué chingón. Se estaba quedando caro y ahora se inyectó cabello. Ah, sí, entonces en la Game Awards lo importante fue el uso del Xbox. Perdón. Que sé, la verdad me gustó mucho el diseño de la consola. ¿Te gustó el diseño a ti? Sí, también me gustó. Sí, se ve bonito. ¿Lo comprarías? Realmente lo voy a comprar. Ya no sé. Preferiría, o ahora sigues, ponme un valor en una PC Master Race. Se llama Xbox Series Series. Porque aquí Don Tito ya tiene su PC Gamer. Es parte de la logica. Master Race, ya. Ahí está su constancia. Su constancia de que es Master Race. La fue a sacar ahí al gobierno del estado. Fue y ya después de dos meses ya le llegó. De hecho, como Novata me pidieron que vendiera numeritos para la rifa de una Pemtium 7. Ah, sí. Tengo que ver 100 números. Tengo que ver 100 números de 100 pesos. A ver, qué huevo. Pero tal vez sí comería el Xbox porque se ve bonito. Pero en barata. Sin refurbish que esté en 3 mil barros. No muele más. Igual el Play 5. Es que en PC ya no puedes coleccionar nada físico de juegos. No, ya es digital. Bueno, o al menos aquí en México conseguir un juego de PC nuevo. No sé, creo que es imposible ya. Hay algunos que sí salen en físico en los compras en internet. Pero otros no tienen caso. Está mal, pero tienes la PC y quieres comprar físico. Pero no tienes consolas. Imagínate que cojo el Red Dead Redemption en tu PC. Te comprarías la copia física en Xbox o Play 4 y bajarías la versión pirata en tu PC. Y ya tengo la copia. Porque no tengo físico para la PC. Probablemente sí haría eso. No, para sentirte bien. Ajá. Pero si tengo una copia física. O, ¿sabes qué sería chido? Que las, no sé, digamos Xbox o Play 4. Ah, no, sería una copiada. Bueno, por sí lo sé. Bueno, digamos que la versión de Play 4 también sea compatible con PC. ¿Creen que convendría eso? Digo, igual tienes que tener una compuchingona para... Pues, como que Xbox podría ir para ese camino, ¿eh? O sea, así como, como, este... Si saliera, digamos, ok, Xbox, venden, no sé, Gears 8 y ya lo metes en tu PC y jala. Y obviamente lo metes en tu Xbox y jala. No le faltaría mucho para hacer eso. Así de... Está para PC, si tú... Ah, detén el podcast. Vamos a llamar a Phil Spencer para decirle. Eh, ¿dónde está esa idea? O Play 4 o como con Play 5, no sé. Sí, porque en el Game Pass... Sí, bueno, Phil, te pasa a mano. En el Game Pass, este... No, de la gente no me lo pasen. Si juegas en un lado, se sincronizan los datos luego en los juegos en el PC, pues va en el PC y en el Xbox con el mismo archivo de celular. Ah, oh, va, ok. Entonces, digo, podría hacerse también eso que dices tú, comprar el disco físico en Xbox y ya que te lo valide y dices, ah, pues está bien, baja el juego. Y aquí lo baje en el PC y ya juegas. O que venga su código de pase y ya. Es la que hay en algunos Blu-Rays que también tienen, creo que los de Warner. Una copia digital, ajá, sí, ¿cierto? Ahí está. Mi... Pues no sería malo, yo creo que yo así compraría juegos físicos para PC, digo. Que saldría Xbox y PC ahí va. Ajá. Y ya. Y como a huevo requieres el Game Pass, que sea, bueno, el Ultimate, que ya viene con el Online, pues mata a esos pájaros de dos tiros. Entonces vamos a tener el Game Pass por el Online y puede tener el físico y la copia. Y sí, digamos, ándale, que haces, no sé, su Steam, pero de Xbox, ¿no? Que es el Live, ¿no? Y ingresa código de juego, ¿no? Y ya, ojalá. Y identificándose y ya. Vale. Es algo similar a lo que pasa con los juegos antiguos de Xbox. Por ejemplo, el disco de Xbox, el primerito, lo metes en tu Xbox One y lo valida de que es retrocompatible y baja una copia digital a tu consola. Ajá. Y para que lo juegues tienes que meter el disco a fuerza, pero además para que lo lea y ya no deja, ya deja de leer del disco. Ya. No empieza a leer de la consola. O sea que es, ese es como el... Un preámbulo podría ser. La idea de Roll es como... Sí está chido. Sí está chido. Porque el que te quiere comprar físico lo compra y lo tiene digital y el que no lo quiera te tomó sin el Game Pass. Y el que te tomó el que quiere tiene que comprar el nuevo Game Pass porque te den online. Entonces, es incentivar a tener tu copia física. Ajá. Y tener doble... Y me gustaría comprar así, no sé, la versión legendaria, así que tuviera alguna estatua o algo así. Que por ejemplo en Red Dead Redemption 2 creo que lo coleccionable venía solo. Ajá. Y el disco del juego aparte. Que mucha gente se quejó de eso, pero pues si nada más quieres lo coleccionable, pues lo compras en paquetito, ¿no? Sí. Es de figuras que me gustan, ¿no? Era una mamada la verdad. Sí, ¿te pareció una mamada? Pues sí, porque sí. O sea, entiendo que es una edición especial y vale para a futuro revenderlo, supongo yo. Pero, pues, ¿para qué quiero una pinche cartita así? Bueno, no me refería específicamente al contenido de esa edición, pero yo creo que sería chido poder comprarlo con la edición. Esa de, ¿cómo se llamaba? ¿Separato? ¿Separato? No llama mucho la atención y no van a comprar coleccionables de un juego que no tengan la atención a menos que traigan el juego. O el código. Había uno también de donde salía el Joker, así como en su, que estaba así sentado, tipo Gendo, con su, con su, no sé, su escritor y todo. No me acuerdo qué edición era de Batman Arkham City, no me acuerdo cualquiera, pero sería muy bonito también. Sí. Pero, pues, lo único respetable, entonces, fue lo del pinche Xbox, que nuevo que voy a salir. Y algunos jodillos, ¿no? ¿Qué jodillos hay? O sea, diciembre del año que viene, ¿no? Va a salir. Yo lo vi a medias, o sea, vi como tres partes del programa. No pasaron nada de Nintendo, ¿no? Y esa cosa, pues, dejo porque ya pasaron algo de Nintendo, acabó. Y, ¿dónde está mi Nintendo? ¿Dónde está mi personaje de Smash? Mira, mira, pasa así. Único chido que vi que me encantó fue el trailer de No More Heroes 3. Hasta chingón ese trailer. Bueno. ¿Compraste el trailer y Swag, no sé qué? Strikeback, no. Te llamaron la atención, entonces, compraron ese. El 3, sí. El 1 me encantó, el 2 no lo jugué y el 3, sí, se ve muy chido. Dicen que el 2 está chido, pero bueno. El trailer me encantó. Creo que a ese de Rogelio le gusta, ¿no? No, No More Heroes. Ahí tengo el 1, me lo vendió Lion. El 1 está muy chido. ¿Para Play 3 o Wii? Play 3. Necesito un Moop para jugarlo. Tengo el Moop. ¿Tienes el disco? No sé qué podríamos hacer, no entiendo. ¿Qué es nuestro disco? Qué malo. Pues sí, entonces, ¿ya se fue todo lo de Game Awards? De los Game Awards salió Reggie Philzameda porque ya no trabaja con Nintendo. Tiene ya un pin que hacía referencia a Mother. Oh. Yo pensé que iban a hacer Mother 3. O el 4. El fan. Vi, sí, ya me acordé que sí vi ese pedacito de donde estaba ese güey. Ajá. Y vi que atacó Green Day. Ah, ese lo omití, no lo vi, me fui al baño. Ajá. Ajá, 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 ajá. Y vi... Y me levantó para cagar. No me acuerdo que más vi. Estaba Kojima, estaba... Roman Riddles, salió este de... Vin Diesel y su amiga, la amiga de Vin Diesel. Ah, Vin Diesel. Michelle Rodriguez. Ah, Michelle Rodriguez. Ah, el mamá, Michelle Rodriguez. Ajá. A ver, anunciaron creo que un juego de rápidos y furiosos. Que se ve de la perga. No, no. La llamación de las ganas. Allá nomás Night for Speed. Son los únicos juegos de cochecitos que... Ah, y los de Hot Wheels de Play 1. Estaba bien, perro, güey. Algo de Apex y su anuncio estaba bien, como que súper incómodo. Y acá rato pasaban comerciales también, güey. Ah, salió a Paco el Flaco. Y... Ajá, Paco el Flaco salió. Con eso me hace así, fangirle. ¡Ay, Paco el Flaco! Porque todas estas dos semanas se han dado sus pinches videos a que todo el tiempo. Linus Tech. Linus Tech Tips. Ah, ya. Bueno, Linus. Paco el Flaco. Más pase, ¿no? Este, ya desahogé su nombre. Ok. Pero Paco el Flaco, Paco el Flaco. Y sería como dejarles Stadia. En... Stadia está totalmente raro. Por lo que yo sentí que cuando se llamaron Stadia, sí fue como... Un algo que les movió el tapete a los demás. Que yo siento que fue donde vino... Game Pass. A darle como ese empuje. Y se estaban uniendo también... El Playstation. El Playstation con Xbox. Y estaban haciendo todo el desmadre. Para prepararse por esa onda. Y ya cuando lo ves en papel. O lo que está... Como que no está siendo muy bien publicitado. Es que yo creo que la idea de Stadia era hacer como un Netflix de videojuegos. Pero me imagino que los publishers no quisieron al final. Y eso fue lo que les derrumbó todo. La neta... No me llaman ni eso. Cuando quieres meterle a la computadora. Y... Y estás en el PC Master Race. Y dices... Está como que no es opción. Siento yo. No, ya no. Ya no es opción. Y es que también Game Pass está muy perro. Sí. Y también salió un anuncio de Playstation... Bueno, salió un comercial de Playstation Now. Que no sé cuándo vergas... Va a estar aquí en México. O... Que te gana un marketing específico para México. Pero que si fuese Now... Que no sea streaming. Que sea... Como Game Pass. Y así mira... Yo regreso a Playstation otra vez. Ya tenían un juego así. Ya tenían unos juegos así, ¿no? Siento que van a ir con eso al Play 5. Con eso que va a ser reto compatible. A huevo tienen que hacer eso. Porque... Siento que esa generación... El Xbox... Así como iba mal... Al último como que repuntó... Game Pass le hizo un parote. Sí. Y la siguiente consola... Ese va a ser el punto de que... El punto base, güey. Y es difícil de... De darle. Y Playstation se está viendo sus labureles. Porque no siento que sea un servicio... Chido en línea. No tienen juegos ahorita. Nintendo ni la lleva con su catálogo de Nintendo virtual. Super Nintendo. Y más... Bueno, está barato. Y por lo menos un pentejadito. Más por sus exclusivas. Creo que está haciéndola bien Nintendo. Pero Play no. Smash. Smash. No anunció nada de este fue. Y Zelda que va a salir. Más que The Last of Us. Pero ni siquiera se fue este año. Este año creo que ni sacó nada. No es exclusivo. Days Gone. Y eso fue como que meh. Sí creo que nada más. Ah, pobre parapeto de Final Fantasy XVII. Pero... Este, ahorita Sony tiene que meterle ganas. Porque... Pues... Para hacerlo de la retrocompatibilidad. Ok, chido. Pero Game Pass sí. Creo que va a superar esa idea. Bueno, ya lo está haciendo. A menos de que Sony haga algo igual. Más la retrocompatibilidad. Así de... ¿Quieres jugar... Este... Legend of Mana? Ponlo en tu Play 5 a la verga. Ya. Y ahí te baja... Si hace eso... Sí, también la compro de la una. Y pum... Este... Te baja liso en putiza de... De Legend of Mana. Y ya lo jalas así en... En una calidad chingón. Que lo iba a comprar a dos dólares. ¿Legend of Mana? Sí, ese es... Ese es Legend, el de Play 1. ¿El de Play 1? ¿En dónde? En la tienda de PlayStation. Ah, pensé que es solo. En físico. Ah, su madre. Ese es el juego... Ese es el juego que yo considero... Que se ve más bonito en Play 1. Y Final 9. Me gusta mucho cómo se ve ese juego. Ya por si vos sabíamos nada por el Play 5. Ah, viene el Play 5. Quiero día uno. Pero digo, pero... No hay nada. Ya te pusiste la camiseta de Xbox. Está así frotando el pito a su... A su... ¿Cómo se llama? Al gabinete. No, o sea, ahorita como no jugué mucho en el Play 4. Ya en el Xbox ahí. Ya en el Play 5 ahí con el calcetín pegado. ¿No te viste? Hay que jugar los juegos viejitos que tengo ahí. Que no jugué... No he jugado a God of War. No va a ser tantito. Como dos, tres horas. Pero... Hay que jugar Gravity Rush. Acabé en los Legacy. Uncharted. Pero así como viene el Play 5 que no viene... A no ser donde te da. No viene fuerte. A mí Last of Us no me llama la atención en tanto. A mí sí. Pero no es como que... Quiero un día uno. Porque aparte lo van a... En algún punto lo van a bajar de precios. Barato. Porque los Sony bajan en chinga. ¿Y qué más tiene PlayStation anunciado? Nada. Ghost of Tsushima. No sé si... Es para Play 4. O sea, es que es exclusiva para Play 5 que digas... Como ahorita que sacó el bombazo... Bueno, ni siquiera el bombazo. Pero el anuncio de... Master Chief... Hilo algo para Scarlet. No sé si es exclusivo o no. Pero... Así que te han usado ahorita un juego para Play 5. No hay nada. Perdón. Nintendo pues ahí la lleva. Pues Nintendo cada dos meses saca un juego chido. Bueno, para los fans de Nintendo. Los que sí nos han tocado para nada... Bayonetta 3 no han dicho nada. Eso yo no se les dijo nada. ¿Y si iba a salir Bayonetta 3? Lo que pasó fue que anunciaron en el trailer de Bayonetta 3. Un teaser. Y de ahí afuera nada. Y hasta ahorita... Platinum Games ha sacado... Este... Sacó un chico de juegos entre... Astral Chain. Astral Chain. Este... Y los demás. Transformer. Anunció uno para State of Play que es... Babylon algo. Tower Babylon. Babylon Fall. Babylon Fall. Algo así. No, no creo. Yo la verdad estoy esperando un juego de... ¿Cómo se llama? Vanilla... Vanilla Wario o Vanilla Soul. Sí, no, no. Que están haciendo como de escolares. Ajá. Y es lo único que espero, güey. No me vale ver que los otros juegos, güey. Y no lo voy a jugar ni di uno porque no... Va a salir para Play. Nada más. A lo mejor también sale para... Ah, no, perdón. Nunca salió para PC. No, nunca salió nada para PC, güey. Okami, creo que tienes Platinum Games, ¿no? Va a ser. Otro Okami. Otro... Okami o otro remaster. No, Okami 2. ¿Ah, sí? ¿Sale el anuncio con este vato? Ah, no. No me piqué. Hace como unos... Tres meses, yo creo. Jugué Okami, pero... No me gustó, perdón. Ajá, ¿y ahora qué más? Pues ya. Es un parapetio del Game Awards. Ganó Nintendo. Lo que vi es que... Ganó Nintendo. O sea, la peor categoría de todas es como... Categoría familiar. Cinco juegos de los cinco juegos de Nintendo. Ah, bueno. Y tú no mames. Se pasaron de verga con esa categoría. Auspiciada por Nintendo, ¿no? Y es que luego anuncian los ganadores de las categorías más... Más X. Las anuncian así de volada. Ah, estos son... Y este ganó. Adiós. Ya. Saludos. Disney. Disney. Pero es que sí se ve como que muy apresurado. Todos los premios se ve apresurado. Sí. Pero sí se ve muy de calidad, la verdad. Ah, sí, eso sí. La orquesta es muy chingona. No sé, como de la de... Como que es el río. Acércate. No sé, como la de Foroboca. Ah, dale. Ay, no te metas. Hacen su lucha. Perdón, pero me están cobrando. Es como Whiplash o algo así. ¿Qué Xbox vas a comprar? ¿La mamalona o la media? Depende. A qué procesos sale. Si sale menos de 10 mil, igual sí compro la mamalona. Tiene 8 teraflops. La Xbox X. ¿Sex? ¿Sex? No sé. Ah, hablando de eventos y demás, nos omitimos que en el Rockfest atraparon a el monstruo de Toluca. ¿Sabes qué te pasa con ese vato? ¿Qué es eso? ¿Qué es el monstruo de Toluca? No sabes. No, no sé. Era un sujeto que violaba, ¿no? Ah. Ah. Era un asesino serial. Mataba. Ah, pues es que era un monstruo o algo así como el santo contra las momias. O algo así. Era un asesino de seriales. Tienen que salvarles de plata, estúpido. Eso es su nombre. No, wow. Este es el monstruo de Toluca. ¿Cuál es su debilidad? La mayonesa light. ¿Tienes light? No, tengo la costeña. Y se lo vete encima. En Calle Mausan había unos videos que anunciaban, no, este, grabamos a un ovni o extraterrestre que se llamaba, ellos le decían el ser de Metepec. El ser como este sustantivo de una persona, un objeto. Algo. Entonces, dijo la mamá, búscate en internet. O sea, años después me dijo, búscate en internet. Hace el ser de Metepec y ponía en Google, ser de Metepec, refiriéndome a este sustantivo de ser. Entonces, ponía el ser de Metepec como alguien que es el adjetivo. De ser. De ser. Ajá, de ser. Entonces. Soy de Metepec, a mucha honra. Nunca me apareció el pincho terrestre que te le gustó. El pincho terrestre o pincho. Y le ponía, y nada, nada. Me arrojaba lo de, lo de ser de Metepec. 10 ventajas de ser de Metepec. Ajá. De Metepec, no vas a creer la cuarta. Ajá. Algo así con el monstruo de Toluca. Ok, ok, atraparon a este vato. El monstruo de Toluca. Se supone que en el Nocfest atraparon a este vato. Que lo cacharon. Que es cuando me doy cuenta que la publicidad cibernética sí funciona realmente, entonces. Sí, ya vi lo que hizo. A ver, ¿qué hizo? Porfa. El güey estaba estudiando en una universidad, no sé cuál. Pero. Dice que invitó a su fiesta. El güey este invitó a una fiesta, a una compañía de la universidad. Ok, bueno. Y esta compañía llegó a su casa y se dio cuenta que era la única invitada. Uh. Entonces este güey le tapó los ojos, le dio algo de beber y la durmió. Y la golpeó y la violó. Ah, qué feo. Y luego la empezó a amenazar de que no dijera nada de lo que había pasado y como iban a la universidad la amenazaba cada rato de que no dijera nada. Y ella denunció que la habían violado, pero no había dicho quién por lo mismo, por las amenazas. Hasta que al final del 2018 la, ya este, denunció que era ese güey. Creo que este güey escapó. Y pasó esto que está diciendo Tito del NotFest. El NotFest. Ah, y viene otra cosa. Que era un asesino serial y que el vato había tres personas. Ah, madre. Ah, entonces creo que hizo otras cosas. A ver. Ajá, sí. A ver, ¿tú qué sabes del asesino? Yo tenía entendido que el vato era un asesino serial y había matado según a tres mujeres. Ah, dice que van seis víctimas. Ah, seis víctimas. ¡Aja, vergas! Y que... ¿No se era un monstruo entonces? Ah, es que lo iban a procesar por este dedito de la violación, pero entonces hizo más cosas. El que ponía en sus redes sociales en Facebook y dijo, a mí no creo que van a atrapar pinches pendejos. Pinche policía cibernética. Algo así que ponía. Y el vato lo localizaron porque se conectó a la red wifi pública del NotFest. Entonces la policía cibernética va y lo encontró. Le pido su ubicación, la mandó sin querer. Y fue y lo atraparon. Y ya. ¿Es neta eso? No, no, le mandó la ubicación no, pero sí la encontraron porque se conectó a la red de NotFest. Es que dice, mira, mató a tres mujeres que fueron localizadas en su vivienda. Además de su propio padre. ¿No mató? Otra chica que fue su novia y el padre de esta. Un fan de Naruto. A la verga. ¿Qué vergas con este vato? Es que bueno que lo atraparon. Es que si tiene peinado de Monster o de violador. A ver si se vea ya. Ponle una foto aquí ahorita. Porfa. La mano Simpson, el acosador al violador. No, pues... Tiene un pedacito de caballo arriba. Sí, sí. Muy ciudadano X. No, pues... Pero sí, ahora no sé cómo funciona la policía cibernética. No sé qué es lo que haga para poder localizarte. Pues no hay idea. Si supiéramos, no... Lo evitaríamos. No. Imagino que son sus... Tácticas. Las técnicas. Las técnicas con la mano. Bueno, pues qué bueno que lo atraparon. Que al menos ese desvergues sirvió para eso. De la neta, qué bueno. Que está mal que hagan ese tipo de desvergues. Qué bueno que es un estúpido para la tecnología ese güey. Porque si no, me hubieran atrapado. A ver, ser un vato que no sabe que existe el WhatsApp web o algo así, ¿no? ¿Tú crees que se hubiera llevado a cabo el concierto con el Herbal Essence? Tocando. ¿Hubiera pasado esto? No. ¿Hubiera atrapado? Tal vez no. Entonces qué bueno que acabaron los instrumentos y hubo un cerro vuelo. Ya ves, todo pasa por ahí. Ese fue el tema de... Fue... Este... Herbal Essence la vio y le dijo... Ya sé quién es este pendejo. Pero no te escapas. Y el vato, no tienes pruebas. Que estuve aquí. Ah, no. No vamos a atacar, puto. No vamos a tocar. ¿Qué? ¿Cómo que no van a tocar? Y el vato, ya me agaste Tommy. Yo estuve trabajando un año para venir. Y el vato... Por culpa de ese puto. Y lo agarraron. Y creo que... Eso pasó. No sé si se conectó y publicó su estatus que estaba ahí. No sé si se lo estoy inventando. Aquí en el OPEX viendo quién va a ser mi próxima víctima, ¿no? Y salió... Por Twitter, ¿no? Ah, no sé cómo es que lo enloqueceron, pero... Según yo, era para publicar que estaba ahí. Ajá. Pinche pobre. Hashtag rey. No sé si publicó que estaba ahí o lo localizaron por... Porque publicó algo. Nada más por conectarse a la red, creo que ya lo detectaron. Ay, me imagino el modo de la red, pero... Con eso ya sabemos que la red pública sí te roba datos. Ah, tal vez también. Pues tienes una IP pública siempre. En tu celular, ¿no? Esto no es nada del otro mundo. Entonces sí nos van a espiando. Sí, obviamente este sujeto está sospechoso. Obviamente lo estaban esperando a que se conectara. Entonces sí es una realidad. Es que dijo diez veces la palabra rape en su celular y ya marcó la alerta. O sea que, ¿no están violentando nuestros derechos de privacidad? Chance, sí, pero de seguro en las condiciones, términos y condiciones, ahí viene así de vamos a escuchar todo. Todo, puto. ¿Quieres darle a aceptar? Y tú, ay, sí, quiero ver mi filtro de cómo soy un viejito y ya. Cuando este sujeto no acepta los términos de la sociedad, obviamente todos sus derechos van en queso. Yo siento que sí necesito que lo defiendan porque duraron sus derechos de privacidad. Sí. Ojalá y salga por eso. Por eso. Pero lo refunda en la cárcel porque me asesinó. Pero fíjate que también estuvo la noticia de un viejito que mató a un secuestrador porque creo que se iban a llevar a su nieto y lo van a meter un año en la cárcel. ¿Por asesino? Por asesino. Es que dice que se conectó a un wifi público. Por eso. Por eso es público. Ha de ser de esos de wifi que da el gobierno y ahí está detectando todo lo que hace. ¿Cómo se llamaba? México Conectado, ¿no? Yo así. Ahí trabajaba Peredo, enlace mexicano, ¿no? México Conectado. Y dice que lo agarraron mientras se comía una torta importantísima. De que era la torta, ¿no? No lo dice. Tenía abacate. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Radio Fórmula? Oye, pero ¿cómo le tienen? Oye, ¿tú eres el vecino de... ¿Eres el monstruo de Tuluka? O ¿cómo saben que eres tú, certeramente, sin que te digo? Pues ya tienen la foto. Ajá. Así que a ver quién es. Ahí está el puto. Dice que revisaba su Facebook y su correo. Bien trabado. Estaba haciendo un, este... ¿Qué más se llama? Un quiz de qué tipo de remolcador eres según el tipo de princesa Disney que te gusta, ¿no? ¿Cómo se me ve el mujer? ¿Qué tipo de panes dulces eres según tus signos? Hágame la información detallada. Dice que intentó desarmar al primer oficial que se le acercó. Pero al final, entre seis elementos lo sometieron. A pesar de que amenazó con suicidarse con unos dulces envenenados que supuestamente traía. Eran gomitas de Beats. De esos culeros. No, esos que nadie se come de las bolsitas. La colación. Puta colación. Ven a él. Le gusta solo a los viejitos. Sí sabe rica. Ya está, viejito. Ya entero a mi coña. Pues sí, ojalá lo encierren. Ojalá y lo violen ahí. Le den a la delgada así en la cárcel todos los días. Yo digo que ojalá y gana el caso de violación de derechos de privacidad. Y lo refundan por otro. No tiene. No tiene. Una cosa a la vez. Al hacer algo así ya no eres humano. Eres un animal. Ya estás bajo este escrutinio de la policía. Tienen orden para catearlo en todo lo que sea. Y en todos los orificios. Muy bien eso. Ya pueden investigarlos. Todos sus orificios. Sí, todos sus orificios. Pero están orientando su privacidad. No tiene derecho a privacidad. Hubo un caso así en donde tenían las pruebas de un, no sé si era, o sea era un delincuente. Y le pidió a la policía de Estados Unidos a Apple que le dieron sus archivos para ver su, o sea para que lo incriminaran completamente. Ah, sí, pero Apple no lo dejó. Pero dijo, no, yo no puedo hacer eso. No te puedo dar los datos. Aunque son asesinos que sean, yo no te puedo dar. Es como los padres católicos no pueden decir lo que confesan. Digo, es de Estados Unidos, pero porque sé que eso sí se, sí se... Porque Apple tiene eso en sus términos y conexiones, pero la otra gente no pone eso en sus términos y conexiones. Sí. Yo no voy a conectar a la red pública jamás. No, 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 no hay diferencia con todos los datos. Tendrías que hacer tu propia red, güey. Y ahorita la gente del FBI que lo está viendo riéndose. Ay, qué estupende, güey. Ay, pinchetito, güey. Que está, y él llega un dato con su tacita, ¿no? De Good Cup, ¿qué están haciendo? Están escuchando cómo graban bolobancas. ¿Ya lo subieron? No, Tito tiene su celular al lado, productor también. La policía cibernética... Y Rolando se tomó tres fotos, míralas. Se pone en VR. Y preguntó de qué color de los calzones de alguien, de alguien, sí. Se pone en VR y se pone a corretear virtualmente en línea, así. Ah, cálzala, cálzala, los bitchy bites del malo. ¿O qué hace la policía cibernética? Ya no, ya no vuelves a ver, Ralf. ¿Hace entrenamiento de policía o nada más son ingenieros de sistemas? Se pueden atrelar todo el día. No, 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 es como una serie esa de CSI o Bones, que siempre está el nerdo de computadoras, que está así de, oh, no, sí, ya, ya supe, porque, bueno, por lo general es mujer, ¿no? Que es, este, medio gordita, pero es bonita, ¿no? Y ya, ya logré hacer, comunicarme con la IP del vato. Para fomentar que las mujeres entren a las ensayas técnicas. Sí, 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 obviamente, sí. Que, no es mentira, pero es minoría, eso sí. A ver en la administración, sí, hombre, hay más mujeres en la administración, no sé por qué. Pero bueno. Están sin idea, sí, ya pude rasear la IP, así. Sí, 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 ya lo tengo, chicos. Les mando la información, sí, 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 sí. Y el vato, sí, ya está, ya está aquí el puntito, ¿no? La pinche aplicación pedorra esa que hacen, ¿no? Sí, sí, acá está, corre, corre, corre. Ahí está el puto, ¿no? Y digo, ah, ¿cómo supieron? Ahí está el celular, la tortilla celular. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se preocupen. Tiene un celular, tiene un reloj inteligente. Ya me comuniqué también con su reloj. Síganlo, muchachos. Cuando lleguemos y vamos a dar un zaraza ahí. Es bien chingona. Solo hago mi trabajo. Y ya lo detiene y dice, ah, todavía ha salido bien. Si no había sido por esos chicos y su estúpido parro. Ese estupe. Eso te pasa por conectarte a una república. Qué bueno que usaba Android, ¿no? Pero si no, no voy a poder hacerlo. Es una comercial parada, ¿no? Pará, pues. Andrés, ayudándonos casas. Llevan polici... Las policías llevan zappers de Nintendo. Seguramente. PlayStation moves, y así. Casi. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me queda poca batería ¿Quién quiere crédito? Ayúdame, ayúdame Apúrense chicos, casi les queda poquita batería No sé si van a poder lograrlo Oye, en CSI Playa Linda Pretty bitch Le dan esos ratos post de Taringa ¿Cómo ser policía cibernético? Hacking ético Me cagas Supongo que debe haber alguien que los capacite A esos policías cibernéticos No, y cobran un chingo Los cursos de hacking ético Sí, son muy caros ¿Por qué es ir a hacking ético? Porque es para el bien, por así decirlo Como para trabajar para ese tipo de cosas O sea que la ética justifica un acto malo Así de que Oye, este Ese vato tenía 20 gigas de pornografía infantil Pero formateó el escudo No se preocupen chicos, ahorita pásenme y le conecto Mira, ya pude meterme a la mate Mira ya como conecté todo Ahí está el video Ah, qué horror Vamos a recuperar imágenes Vamos a recuperar Bugulentes De Cuba Bajar de Cuba Una vez hice eso Una vez hice eso del bato ¡Hola, verga! Porque le recuperé su De una memoria de Cuba El primer chingo es gratis Después 50 dólares el mes No se preocupe Ya poder conseguir todos sus memes Ahorita no se preocupe Ah, sí, pero es que serán muchos Señor, sí voy a poder Sí, sí, puedo Ahora se me dedico Y pusiste tu protector de pantalla Y le dije a vuestra compañera ¡Apúntate, apúntate, apúntate! ¡Casi no puedo, no puedo! ¡Ah, perdí! ¡Ah, no! Lo siento Te quedas tú solo Espérate, yo sí voy a poder ¡Ay, ya entró Ingrid! ¡Ya entró Ingrid! Y también está ahí ¿Cómo se llama? Puesto un nombre a la vieja Es que estoy pasando en Hunnican La de Resident Evil 4 La que dio al Lion La de Leon Se estoy pensando Haciendo todo No, también ¿Cómo se llama? La de Megaman ¿Cómo se llamaba? Roll No, no, no La del X El X5 Que quería Creo que esa quería Comedaman ¡Ah! Me fue el nombre De esa vieja también El Batman es Oráculo Oráculo Batman Me invito a ser un pedorra ¡Ay! La porquería que comemos A ver, ¿qué trajimos? Ya tengo un chico de hambre Estás en la calle Y me oyes esa risa ¡Ay! ¡Ay! ¿Y me escondes tus Este, ¿cómo se llama? A ver Tus cubiletes ¡No, no! Manu Toma Te lo va a aventar, eh ¡Ah! ¡Súper buen tío! ¿Qué es? El primer producto es Pingüinos navideños Roll jura Que sabe exactamente igual Que en este tipo Halloween Alia Alia, ¿qué pasa? Alia, ¿qué pasa? Espera, lo voy a ver Veía como matar a Kutman ¿Quién es Kutman? Ah, sí es cierto que Megaman Rockman y X no son el mismo A ver, esta persona navideña Es verde Hice el rol que es exactamente igual Que de Halloween ¿Por qué? ¿Rol la hermana de Megaman? Así es ¡Ah! ¡Ah! ¡Niñiñi! A ver Vamos a ver si es cierto ¡Ah! Me calla el hocico Totalmente Porque esta es menta El otro era Era Chocolete con pintura Ay, pero Que choco menta Ajá ¿Cuánto costó? Ahí venía el ticket Este me costó Me costó 6 pesos Me costó Me costó Que tenemos 15 años ¿De qué? Me costó Dijo Me costó 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 Te gustó Está chido ¿Cuánto le pones? Yo le pongo un sólido 8.5 Un 9 le pongo yo También un 9 Está rico Es una barra de hierbabuena O un menta O lo que sea Yo le pongo menta Menta Dice Fosfato hidrocarburítico ¿Qué vas a decir? Tiene arrugada la parte Donde vienen los Ingredientes Tiene un chingo de gozo Este Este es de la marca Mister Freshly Ya hemos probado cosas De Mister Freshly Tiene un chingo de gozo Esta marca Como el ¿Cómo se han que hirve pancito? Estos son roles de nuez Pan de dulce A ver Este marca de vez en cuando La hace chido De vez en cuando la caga Vamos a ver Espera que sepa chido Es Ay si no ¿Qué? No Le abrazo a tu teléfono que tiene ahí De quejas y sugerencias No 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 Hice tarugo chile, arcoiris gameza, sponge marinela, pingüino navidad, pecan twill, pingüino navidad, fruits y ya 23 barras esta madre costó 23 barras Me gustó el pancito, el sabor se siente como Es que hay un producto en el mercado que sepa así Con textura O sea, el rol de canela De bimbo no sabe así No tiene la textura, el saborcito sí Pero no es como este Pero no sé, no digo que la textura valga la pena la verdad No, la verdad no, por 23 barras no Por sabor yo le pondría un 7 y medio Pero por precio le pongo un 6 y medio No volvería a comprar Sí, se llama Pecan Twill Mr. Fish de 23 barras No, yo la voy a comprar, ni siquiera la voy a voltear a ver que no pase el Oxxo ¿Tu rol? Está rico, pero muy caro Baja 7 la calificación por lo caro que está Sí, es demasiado Bueno Sí, es cierto, yo también ¿Y por sabor? Sí, es buen sabor, sí, sí, es bueno No me parece la gran cosa tampoco Pero no No es un poco el de Un poquito mejor que el de bimbo Tantito, mi Bueno, el jefe de archivos dice que no hemos hecho un versus de estas madres según yo Probablemente ya Pero ahí va otra vez Un versus de La revancha A reutilizar otra vez todo lo que ya hemos hecho La revancha Un melato Que verga Pro golf Y las papilas gustativas siguen igual o no? Ya se nos sacaron los productos de Oxxo Así que vamos a repetir todo Justificando que puede ser las papilas gustativas O ya tenemos otro tipo de gustos La diabetes nos hizo daño Y entonces ya cambia Bueno, es de Sponch Versus Arcoiris Vamos a ver Que por cierto Aprovechamos esta oportunidad Para agradecer a nuestros Patreons Que nos apoyan cada mes Y a nuestro nuevo Patreon A nuestro nuevo Patreon Va por orden cronológico César Ramírez Mirinilla Mauricio Garduño Y nuestro nuevo Patreon Jojo Redi No sé si así quiere que lo llamemos Pero así aparece en su cuenta de Patreon Vamos a darle caudillísimo Repete, ¿cuánto sale? Así que gracias por su apoyo Y esto es de sus donaciones No, no sé si es mi trabajo No, fíjate con una No, una wey Para que le des No, tío No, yo ya tengo una No tengo que pensar Bueno, pues Mi primera presentación La sponge Tiene la mermeladita en medio Es más grande Que la arcoiris De hecho, mira Atrás tiene Su nombre Para que no te confundas Creo que me vino Una sponge adentro Pero lo que aquí veo Es que el arcoiris Tiene como A menos el mío Tiene puntitos Como de fresa No sé si sea así Tiene como que Incrustado En la galleta Ah, sí Tiene como fresita Incrustada Que es lo que supongo Que es la serie O el redstone No sé Bueno, probemos ¿Cuál sería más rica? Tú la abeja así Y dices ¿Cuál agarro primero? Por la de la mermeladita ¿Comprubaste ahorita? ¿La sponge o la guía? Ya está La sencilla Yo tengo un recuerdo Con estas Porque un día me fueron No sé De probar vacunación Antir Rápido No sé Madre Me fueron a vacunar Pero pues A mí me dan pánico Las inyecciones Yo tengo entendido Que las sponge Son como que Las galletas De las galletas Más caras Entonces Este Mi además así de Ay ya Te voy a comprar Una de esas Entonces Comiendo Mi galleta Pero nada Con el piquete Soy dramático Entonces Y mirate ahora Piquete Tras piquete Ya ¿Qué opinas Entonces de la galleta? Me gustó Mucho La galleta Del arcoiris Los pigmentos De fresa Y si De un sabor Diferente A la galleta Totalmente De acuerdo Pero En esta Me gusta La textura Que da la mermeladita Y Si tiene un sabor Diferente No malo Al arcoiris Yo diría Que cada quien Tiene lo suyo Cada quien Briga por su propio Luz Homaritos Como atributos ¿Cuánto cuesta el arcoiris? La sponge Me cuesta un aloxo 19.50 Y el arcoiris 18 No hay mucha diferencia Siento que trae más producto La sponge Se siente más pesado Al empaque La envoltura Y Hijo de Si cada quien Tiene lo suyo A ver si sabe muy diferente Para restaurar La sponge Trae 120 gramos Y el arcoiris 75 Y es un peso De 1.50 1.50 De diferencia Lo huele totalmente Bueno ¿Qué opinas? El rosa Del arcoiris El sponge Es más rosado Que no creo que Te va a quedar algo O si Más colorado Nada más Hay gente Le gana por mucho El chavalín Pero bueno Pero pues A ver Aquí no Esto no es Administración de empresas Así que no puede haber Un empate Que Uno tiene que ganar No es concurso Para centenas Aquí tiene que haber Un ganador Aquí no hay sentimientos No Así que tú Tienes que Tienes que decir Yo digo que La sponge La sponge gana Me gusta Me gusta mucho La mermelada El sabor que deja La mermelada Así que pues Yo me voy Por sponge Las dos son buenas Haz de cuenta Una tiene un 8 Y la otra tiene un 9 Pero sponge Es mi favorita Pues yo también Voy por sponge Aunque siento Que la galleta Está muy sabrosa La de arcoíris La pura galletita Si le da como Un sabor muy diferente Más Espontáneo Más Versátil A la galleta La galleta De la sponge Sabe más normal Pero la de arcoíris Si sabe un poquito mejor Bueno Considerablemente mejor A ver Pero la mermeladita De la sponge Si le parte Su madre Al arcoíris Si A mi me gustó Mucho el sabor De la arcoíris Y también me gustó El sponge Pero Compraré el sponge Porque trae más Por 1.50 más Que el arcoíris Pero el arcoíris Tiene lo suyo Entonces ¿Tú en qué caso Comprarías el arcoíris Y en qué caso Comprarías el sponge? El único caso En que compraría el arcoíris Es si no hubiera sponge Y ya Y ya ¿Tu rol? Me voy Team Team sponge Perdón Es el mejor No por mucho Pero Si es mi favorito Si Como dice Manuel Así yo lo haría Compraría el arcoíris Y no hubiera sponge Ajá Que El sponge No es mi galleta Que agarre primero Porque es muy cara Para mí Siento yo 29 de barros Pero Un paquete de galletas Y me hace caro Ajá Pero Me gusta mucho el coco Entonces Pero si te agregaras el arcoíris Obviamente si las aceptas Ah si Sin pedas Están buenas Si Si gana el sponge Para mí Va ¿Por mucho? No Porque si te nada Imagínate que salga una carrera Y el arcoíris De nada Se tropezó Y estaba a un metro Llegar a la meta Y el sponge Fue el que la que ganó Así que ponte perra Gamesa Ponte perra Porque maldita es verga Esta vez Y la verdad es marinela ¿No? Si Marinela Tu madre marinela ¿Eh? Y aparte el sponge Es un empaque Súper llamativo Me gusta mucho El empaque de sponge Para chavos Aparte Quieren unas sponge Y sale un buey Con pelo parado Y una radio En su hombro ¿Eh? ¿Quién quiere sponge? ¿Quién quiere sponge? Toma sponge Sponge No fucker Así Sponge Porque el arcoíris Se convierte en puto Sí La corbata ¡Ah! Esplosión de sabor More fucker Como Chernobyl A ver Pero A ver Eso es lo que Compete directamente Por la Por lo Como se ve Son unas pendejas Compresión de Esplosión de sabor Producto No No en Japón Pero Me ha sentido Otro producto Muy parecido Que es Cayeta Malvavisco Con coco Y mermelada Las sponge La sponge Inversa Esponja 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 No Esa es 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 Y la señora Ah Sí Claro Casi no pide Ingreses Y le quitan El punito Con un trapo Con un trapo Y de repente Déjame quitar el trapo Que estos también son de Gamesa Son de Gamesa A lo mejor tenía un producto único Que lo dividió en dos Ya 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 Espérate 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 A ver A ver si esta A ver ¿Quieres que esta se una Con la otra competencia De las de Sporch ¿Qué qué? ¿Quieres que esta se una Con la competencia De con estas? ¿Por qué competencia? Bueno ¿Cómo es esta pincha galleta? Como como el ovisco Y el relleno de fresa Pues mira Pero le faltan los rosaditos No tienen los rosaditos Pues mira Vete Estoy haciendo la inscripción Pero le dirás Que es como que La prima hermana Del arcoiris ¿No? O sea En cuanto a forma de galleta Mira Ahí está Es como si les dio hueva Ahí Échale Échale La galleta Ahí Ahí está Mira Ahí está Lo rosadito Ahí está Lo rosadito Pero eso es una De ropa Le meten los dedos Y sale Esta se llama Frutas ¿No? Fruits ¿Fruits? Fruits Es una alemana Galletas Fruits El Führer Las quiere Te voy a dejar De jugar Carlos Suti Es cuando Carlos Suti Es el segundo año De manera Como me gusta Se siente una galleta Muy barata Como si hubieras Tu paquete de galletas Se te vio taparlas Y quedó toda la noche Así expuesta Así siente Está muy ahogada La galleta No es cojiente Es ahogada El coco O el mamaviscor No se ve gran cosa Y el relleno No destaca en nada Bart No quiero asustarte Pero creo que El coco El coco Está en la casa Pero es idiota A la verga Si me atoro Con esta madre Me voy a muerto Con el coco Yo voy a caer Como un idiota El chito río ¿Te gustó el sal? No Haz de cuenta Que no conviene Ninguno de los sabores Que tiene esta onda No La galleta Sabe muy diferente A lo del bombón Y a la cremita Ni siquiera Se siente Ajá Ni se persigue casi Que ya la probé ahorita Y no La vermelada La esposa Mucho mejor Esos costaron Diecisiete Y tienen ciento cuatro gramos Ni siquiera Es número Bonito Es primo Pero si es primo Primo si es par También No es primo Es par Ah par Es cierto No es primo Ni siquiera Los primos Son los que se pueden Dividir nada Por si mismos Y por uno Ciento cuatro Todo se puede dividir Entre sí mismo Pero también entre dos Y solo uno decide No, no está chido Esa galleta No, la neta En ese para mí Un cuatro Yo le iba a dar un seis Yo si le veo a alguien Que tú compraste la madre Yo no te pediría Ahora lo vi Oh, no, mira Ya Perdí Es la primera vez Que Tito dice algo Sobre un producto Así Es como la muerte Eso Estás muerto Para mi producto No quiero nada De ti ¿Cómo se llama? Fruits Fruits ¿Ves que viene a Tito? Ay, qué rica Están estas fruits Y se va Y en el circo de grato Ey, chicos Para traguetearlo Ay, literalmente Están muy ricas Estas fruits Literalmente Me supa fruits Y con música De mago de voz En el mono Esa es la técnica Para orientar a Tito Es como el círculo De modo Poco Están tus coñar de fruits Para que no te estás De a que Tito Ahora sí podemos Comer nuestras marías Con café Y que venga Tito A molestarnos Ay, niño ¿Me pueden dar un poco? Esas es pocositas Estropajitas Estropajines 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 Son galletas No, son fruits Ay, se va Yo se quiera Me quedo que va La tercera galleta ¿Qué quieres? Es un pocretijo De la verga Ahí estaba La fruits Y no Mujer Ay, qué mora Después de esa madre De fruits La acudir Y sabe a Gloria Ponte verga Gamesa Ponte verga Le rompió el culo A las dos A las dos juntas ¿Eh? Que se hace un video porno Que se hace una violación Güey Sponge se coge a fruits Sube el next video Si se hace parte Con vato así ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto? Así pinche galletas También culeros No sé Pero el gordito Está muy sabroso Oye, ¿a qué peso? A ver, se empezó a reír bien culero Ese vato Abri pestaña Aparte Junto a sus videos Ustedes hacen eso Abren los videos A la par Con los monitores ¿Sí? ¿Ah sí? Haciendo dos videos Por lo mismo tiempo Los tres Con la PC Con la iPad Y con el celular Pongo los tres ahí Y la tele Te falta la tele Güey La técnica Esta sí Si no te gusta el audio De un video Lo apagas Y luego escuchas el otro Ponle los cuatro Al mismo tiempo ¿Dónde los he hecho? ¿Dónde los he hecho? Llega ya ¿Qué pasó? ¿Por qué está? ¿Qué es verdad? ¿Cómo llegó hasta la tele? Bueno Puedes comer de loxos Esta cosa que se llama Frucrisa Se llama tarugo chile ¿Ah? Aquí se llama Ah Tarugo chile Ay tarugo Tamarindo con chilito De hecho en México Tamarindo con chilito Frucrisa Pues A ver que pez Se ve macizo Bueno Salud 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 Ay perdón Esta vas a uno De entrar al reino De los cielos Capaz que sí Capaz A tu planeta Pues Se ve bonito Parece que es como si fuese Esta salsa de chile De macha Hecha dulce ¿Esto lo venderán En todos los oxos O será regional También? Dice Elaborado por Bárbara Raquel Cervantes GZ Segunda zona De 344 Colonia Caracol Monterrey Nuevo León Ah de Monterrey Entonces ahora Empresaria Hasta acá llega Entre peñur Entre pierna Siempre hace chile de árboles Digo Salsa de macho Lo mecos con agüita Y hace salga Para tus taquitos Está mal Que alguien se la trague Está bien sellado Me gusta eso Perdón Me gusta sellado Que nadie más le haya metido mano Si es el agua 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 Dejan los objetos justo colpantes No De hecho no se han quedado mis llaves No se como voy a abrir el negocio Ah, ahí está Cerramos 20 minutos Ya Pues rápido Trábate Ah No De hecho no se han quedado mis llaves No soy fan del picante Sinceramente Ah bueno Ah la mancha tu Ah mi certificado No hay reimpresión No, es solo uno eh Si no tienes que ir hasta Jalapa A ver un pedazo No llego No Esto no es para hacer agua o algo así Bueno no porque tiene picante O es muy ácido No 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 creo que pueda soportar mucho comer esto Después de rato o así Yo si No No es muy ácido La regresa No es que así está magro Comete rato todo ya Se siente exactamente Como esas bolsas de tamarindo con azúcar Pero con chile Que ni pica A ver no pica nada ¿Has hecho agua de tamarindo con esas bolitas? Si No Qué chido No pica realmente esa madre No, no pica Pero es muy ácido Leve, muy leve Bueno, perdón ¿Cuánto te gustó? 10.50 10.50 Si no vale pero En el póker no me gustó Te embaras muchísimo los dedos Mmm Yo no las barré Yo creo que si el inserto es un palo Ya te lo puedes comer como paleta Entre ese y el pulparindo ¿Cuál comprarías? Ah, tiene años que no como un pulparindo Yo creo que aprecio el pulparindo Es más tranquilo Es más tranquilo el sabor Este sabe muy tamarindoso Tamarindoso En las frutas de tamarindo encina natural Es súper ácida Sí Bueno, sabe más tamarindoso este Ah, pues Le pongo un 8 No, 7 Un 7 Si lo como lento Si, si sabe bueno ¿Narías agua? Siento que es para No siento que tengan mucho chile tampoco No Parece Ni mucho tamarindo Como que no más hay un Mientras estás ahí hackeando El tamarindo sí lo siento mucho Es como dulce para la hacker Esos dulces raros que compran la hacker Inert también Porque es cool Es raro Pero usa poder a México también La hacker Hay una serie ¿Han visto la de Lucifer? No, pero si saben de que tratan La de la yapson Ajá Que hay una No es hacker Pero es la Es como la nerda Que Que abre los cadáveres Así de ajá A este vato lo encontramos Ahí tiene en el Zaragoza Y le metieron un cuchillo Acá atrás y voltearon El cadáveres Como pueden ver Aparte del cuchillo Lo balasearon Aquí entró en la vale Y por acá salió Y tenía buenos pies Y chistes así Fedoros Y ya Pero me gustaba Me gustaba ese personaje Y tiene una buena nalga Porque hay una parte donde van a un club nudista Y se le ven sus nalguitas Vea la serie nada más por ella No, pues que interesante No, pues que interesante Está bueno hacer el Lucifer Verna Que heteronormativo Un 6 y medio le pongo a esa madre ¿Un qué? ¿Por qué? Si a ti te gustó más Es complicado de comer Toma el tabarino Tienes semillitas Toma el tabarino Tienes semillitas Puedes plantar un árbol con este Tíralas ahí al lado Esas semillas podrían servir para motores hacer un árbol Para que germinen Ya digo que sí Tal vez ¿Por qué no? No perdemos nada con intentarlo Hay hecho Pues ya Eso fue todo Quedaste cansado Si? De hecho Acostado Ya son las 1 de la mañana Ya me quiero dormir No sé No estoy esperando que quiten todo para Ah, falta un tema ¿Cuál? No, ya no, ya entró Ya no entró No, ya no Es importante Si ¿Qué era? Los temas que replicamos Ah no No olvídalo Este contenido original por favor Para la otra Ya no llamó la atención Ninja Para la otra Ni dijo nada ¿A ti no? Copyright Strike Andy ¿Qué te dijo? ¿No crees? No, Ninja San Amor Me las pagarán Agitando el brazo Agita el brazo hijo Agita el brazo Agita el brazo Agita el brazo caro Más fuerte caro Salga esa cara que gusta como canta Que lo dice Edita eso por favor Edita lo que no salga Ni sigue Ni sigue No, es que Rolando habla de la verga Pero lo edita Sí, sí, man Saludos a Carito Saludos, soy fan Los dos Sí, claro, yo lo edito Que estuvo más presente ahora Daniel Daniel Qué bueno Nos intuyeron que necesitábamos más Daniel Sí, necesitábamos más Mi cuerpo me lo pide Nos conectamos Igual quedó Y grabaron Otros también Hay en En el episodio ese de De Die 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 Donde sale lo de Sí, 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 guau Al final sale Rolf Que dice Mi cuerpo pide Soy y sexo Así en un programa para niños Dice eso Sí Sí Y lo recuerdo Toda esa Toda esa doblaje de Die 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 Es una maravilla Pero sí Tenemos 17 minutos del Bueno, este Los saludos, no O las preguntas que nos hayan hecho No sé O a ver Tenemos que replicar Les doy chance Sí, ahora le va Pues Qué comidas en la primaria Qué comidas en la primaria Bueno, en la escuela Eh, pues Yo era pobre Mi familia Bueno, mi mamá me hacía Mi torta de huevito con cápsula Todos los días Básico Eso O me hacía papas fritas Así La papa La partía en tiritas Y le echamos Y con chingos de cápsula Chingas un madrero Va a estar Pero en la mañana Antes Porque pues Este Me hacía un licuado De choco choco Porque pues no había Para que se tosen Que era el O milo Que eran los top de chocolate Así Y Era Choco choco O el de la monjita Un huevo Avena Para que crecieras Un huevo Y este de Nutri Sí Y plátano Y manzana Y hasta Madre grumosa Trágate un puto Al principio Los primeros días Pero ya luego te acostumbras A lo grumoso Ya pa dentro Y pues No te daba hambre Lo que a quien Porque si era un chingo De cosas Según muchos vitamina Pero mi madre Era la que sufría bastante No le gustaba ¿Porque lo tomaba? ¿Eh? Porque pues Reagía más bajo ¿Cómo se llama? Auto ¿Auto qué? Totalitarismo de mi madre Entonces pues era de a huevo Y pues órale Que parecita hermano Gracias a eso Ahora miren dos metros Dos metros Dos metros Sí, más mi hermano ¿No? No sirvió de madre Porque es que era choco choco wey Se hubiera sido milo Me llegas hasta acá puto La etapa sí No, mi papá está bien chaparro también Si soy alto aún no Pero yo me siento chaparro Pero se me salto que mi papá y mamá Ah No sé por qué Lo atribuyo es que tomaba mucho Nutrileche Sí, Nutrileche te hizo así ¿No que te han hicieron para el recreo? Muy rara vez Cuando mi ava le daba agua a cocinar a ese ten Y le daba Tres cincuenta así ten Ahí gastatelo Tres cincuenta Y era un bolobano o una este Hojaldrita Y algo así Tu privada está todo wey ¿Pero tu privada qué había? En mi problema pues estaba El vato de la De las paletas Estaba este La cooperativa Que vendían donas Pelonas Y de azúcar La pelona pues no No tenía azúcar Y este Y chetos y esas cosas ¿No? Nunca te digo por qué se llama cooperativa Pues se supone que de ahí saca la escuela para recursos Se supone Es que se supone que es una tiendita de la escuela Yo no estoy seguro de eso No sé Yo tenía entendido eso A mi la primaria Así súper rara vez Y nada más ponía lunch Pero rara vez Normalmente me daban para gastar cinco pesos Entonces En aquella época Incluso me alcanzaba para dos bolobanes Y un frutzi Y ahí sí me duró como de aquí a Hasta tercero de primaria Yo no entendía la devaluación Por ahora llegué a la escuela y a fondo perdí la devaluación Y me paniqué Creo que fue mi primer tramo financiero Uy es el contador Y cuánto será Porque No voy a permitir que esto pase de nuevo Porque con mis cinco pesitos ¡Cársten! Cuando llegué ¡Vendo! ¡Cársten! ¿Cuánto cuesta el bolobán? Dos cincuenta ¡Ja, ja, ja, ja! Sí El meme del bato sí que está ¡Ja, ja, 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 ja! Porque me costaba dos baros ¡Perdón! En el bolobán Entonces eran dos bolobanes ¿Qué dijiste? Y de apeso Y cuando de pronto llegué Cuesta dos cincuenta el bolobán Y unos cincuenta el frutzi Y me quedé ¿Qué? ¿Qué ahora? Y me pagaba un pesito Y la roja La roja de la roja de Guadalupe Y con ese pesito Me compraba chicharrón Que era como cuadradito Te lo echaban valentina De la verga ¿Nada más? Un besito para esa madre ¡Haz! El chicharrón preparado ¡Haz! Después Después avanzó Después avanzó ¿A qué? A cuarto de quinta de primaria Y ya no alcanzaba Me alcanzaba para el bolobán Y ya Ya como por sexto año Ya Era el bolobán Cinco, siete pesos Creo que yo creaba Seis siete pesos Y ya Había aprendido sobre la evaluación Yo en el tecno Alcancé a comprar bolobanes ocho barros Creo que yo también Sí En la primaria Yo me acuerdo que me daban dos pesos Al principio En el camino Como mi papá me iba a dejar Me compraba algo en la tienda O si no me daba dinero O las dos Porque también Primero me compraba cosas Y yo ya luego me empezó a dar dinero Pero con dos pesos No me acuerdo que me alcanzaba Pero Me acuerdo que cuando después Me dieron ya cinco pesos En la primaria Vendían unas minipixitas Y Ah Sí Es cierto Creo que costaban cinco barras esas minipixitas Oye, ahorita me acabo de acordar que pasó algo así Casi me rompe mi madre por eso Fíjate que Estaba lo de los yelocos Entonces yo tenía varios Pero esa colección La tenía junto con mi hermana O sea, compartimos la colección Entonces llegó un morro Y vio que tenía uno que era una tijerita O algo así Y dice Ese es el que me falta Te lo compro Y yo le dije Por mame Te lo dejo a cinco pesos Y me dijo Toma puto Y así Va No Y te rompiste muy a tu hermana No, 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 no Fui y me compré una de esas pizzas que nunca había probado Ajá Y yo decía Oh, ya De la verga De la verga De la verga Estos cinco pesos, güey Me había comprado cinco chicharrones preparados Entonces Yo llego a la casa Y me voy a revisar los yelocos Y dice ¿Y dónde está la tijerita? Y le digo a Dendy Y va y me acusa con mi hermano Con mi mamá Mi mamá viene pedido Oye, pero ¿por qué la vendiste si es de los dos? El impuesto sobre la renta Y ya sea Y está bien, puta, mi mamá Y le dice ¿Por qué la vendiste? Le dije Es que la vendí a cinco pesos ¡Ontanos cinco pesos! Y me dice Me los gasté ¿En qué? En una pizzita Es que lo que tú me das No me ha alcanzado para comprarme una Y tenía mucho antojo de una Y ya sonó la música triste El violín más chiquito Y ya Ya no supo qué decirme A mi hermana seguía pedida por lo de la tijerita que vendí Hay que recordar de la pizzana que vendió para que se putee Sí, sí, yo recuerdo las pizzitas pero sí Y había Había una época donde a cada salón creo que le tocaba vender dulces diferentes No sé si les tocó a ustedes en su primaria En la primaria a mí me tocó lo de las paletas Vender paletas Ajá Venía el vato de los paleteros y creo que estaba a unos cincuenta la paleta o a peso Entonces el paletero te decía No, pues tú véndelas Véndela al que quiera Entonces tú de pendejo Te ofrecía a trabajar de a gratis Pero pues ya eres el muro de las paletas y venía la gente A trabajar de a gratis A la gente de acero Pero espérate El vato te decía O sea, si quieres agarra una paleta o te quedas con el dinero de la paleta Y luego tú 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 un empresario, ¿no? Pero tú esclavismo ahí No, a nosotros creo que nos daban chicles de esos No sé si acuerdas Hay unos chicles que tenían como que una Una cacomanía como de chiste Ajá ¿Qué chicle era? No me acuerdo El chicle que tú dices era chiquito que tenía como líneas Ajá Que tenía separaciones Ajá Que era como rectangular con separaciones Ajá Y tenía un Una cacomanía enrollada con chistes pedarros también Pero eran graciosos en esa época Ajá Y eso era que lo ponían a vender a uno del salón Sí Ustedes lo ponían a vender Ustedes iban a la misma primaria, ¿verdad? Ajá Es decir Me Co Capaz Capaz No, a mí Que ven Aparte de la cooperativa Es que mi primaria Era como Como Cuatro puestecitos Pero Dos Una era de una conserje Dos eran de Pues igual Supongo que la cooperativa de la escuela Y una era de un papá Que de una alumna que entraba a vender Era una señora que vendía picaditas Ya tenía la picadita hecha Sin la salsa Y tenía sus Traía sus botes de salsa Bueno Esos botes de tipo cap Sub y mostaza Ajá Y siempre vi a que mis compañeros se formaban y compraban Y esas para mí eran las prohibitivas Ok Con cinco pesos Y con cinco me podía comprar creo que máximo dos picaditas Pero eran picaditas chiquitas Y dije Si esa madre no me quita el hambre ¿Qué haces? Y dije El bolobar es el efectivo Dos pesos y están Fiche bolobar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo desde entonces Ahora yo un hombre me dijo Esos bolobanes son de ayer O algo así viejos Dijo Entonces vengo O sea dos por dos pesos O sea me vendió cada uno un peso Porque eran de ayer Los memes dicen las matemáticas ¿no? Y yo No pues si Estoy grabando Pero las picaditas me compre una vez Para quitarme el antojo Y dije No chocas Ya estabas atroctinado por los bolobanes De esa época Y el compañero de mi El papá de mi compañera Vendía palomitas Pero Yo jamás me he percibido Como Que las palomitas Como un snack De recreo O como ¿Por qué las compraría? Como que no me cuadraba O tenía que vendía las frutas Para que vendía Frutas picadas Pepino, jicama Sandía Y naranjas Y arriba vendían hamburguesas Esas jamás las compré Porque nada más Duró Cuando iba en primer año Mi hermano iba en sexto Y solamente Eh Pues creo que en el primer año Nunca entendí que estaban las hamburguesas ahí Luego cuando me enteré O mi hermano me dijo Ya no había Dejaron de vender Entonces toda mi primaria Fue bolobanes y frutzi Bolobanes y frutzi Y ya la salida de la escuela Había una señora que vendía hielitos Pero ya no me alcanzaba dinero Y nunca llegaba A comprar Esa es la primaria ¿La secundaria? La secundaria también bolobanes Pero estas eran como jaldas triangulares Con unos 50 La pinche jaldas Trabate ¿Dónde la vendían? ¿Dónde la vendían? Ah Sí, sí, es cierto Y también había esquites Y si estaban ricos Que ahí fue donde descubrí que el bolobán o la jaldra Llevaba azúcar Fue la primera vez que yo vi eso Yo no me acuerdo Y había una que vendía esquites Unos 50 también Costaban lo mismo Entonces ¿Qué querías? ¿Esquites? O la jaldra Ya luego vendían maruchas Y los pambas Y esas cosas Que la secundaria Es que estaba el... Es que fuimos la misma secundaria Los tres Ellos en un año mayor que yo Pero estaba la zona De la cafetería Y ahí Me gustaba que era un puesto grande Te acuerdas que le daban toques No sé por qué Y había un chingo de mesas Galería bajas Y recuerdo que ahí como... Yo sentía que en ese momento La gente cool compraba Nissins Pero me daba risa que las señoras Metían El vaso con agua La cuchara Y la ponían en el microondas Y ahí como salía la pinche Nissin Estaba la cuchara toda doblada Así era la verdad Todo el cáncer ahí Pero era lo cool Eso es peor que la Conasupo Comprándole leche a Chernobyl Dato que sí pasó, eh La R El 87 También creo que vendían piquedas y empanadas Solamente alguna vez me compré O sea, mil personas murieron de cáncer Por culpa de esos niños Y... Está bien culero Yo tomaba el taller de soldadura En la parte de atrás Había... Estaba la barra que dividía Pues... Lo que rodea la escuela Pero en esa barra había un huequito Y ese huequito Afrentito estaba una tiendita Entonces en los soldaduras Nos comprábamos para comprar Una bicola Que era cuando recién salió la bicola Ah, sí, güey Comprar entre todos Diez barros Para comprar la bicola a tres litros Entonces pasábamos Por el huequito Pasábamos el dinero Y la señora nos aventaba al refresco Y salía un pito Jajajajajajajajaja En una ocasión V 수도 Aventó la señora la bicola Nadie la cachó Hasta la pañuelas se apreció Estaba corroída ¿Ustedes tienen la computación? Una vez cayó Y yo dije, no, pues se va a hacer Un chico de espuma Se rompió la parte de abajo Es que estaba bien corriente El envase también Justo tenemos un problema Y mi compañero de pedacero agarró Bueno, yo todavía lo hubiera hecho Pero dije, no Me ganó No, espérate La agarró Y se le empinó Aunque estaba presionando esa madre Se le empinó Y estoy embarrándose Pero se le agarró la ficha Estaba chido pedir por ahí Y era que quedó con Pablo en la secundaria ¿Debo seguir despidiendo por ahí? Y afuera Como a la vuelta Es que estaba Salías de la escuela Y atrás estaba como un parque En esas ganchas Enfrente había una Que vendía hielitos Chicharrones Y demás Y tenía su máquina de pachinko Bueno, pachinko Que es la máquina esta Que daba dinero ¿Pachinko? Los de la teoría de ahorita Que abunda en todos lados Entonces una compañera Todas las pasaba Y le ponía Y le ponía Y nunca ganaba Así que una vez le puso Creo que cinco balos Le puso Manzini Y creo que le dio como 40 balos Entonces ese día Nos invitó a todos Nuestro hielito Y nuestros chicharrones Y ya En la cooperativa Aparte de los que estaban ahí dentro No había nadie más ¿Verdad? No Ah, el de los nieves Ah, el de los nieves No, también entraba A media cancha Uno que vendía frutas picadas Ajá Y yo sé que van a probar Un chingo de zanahoria Jicama con chile y limón Se ponía junto Que el nevero Que nadie sabía Que vendía el nevero Y también al final Del Cuando salías También estaba la flota Ahí de gente vendiendo Ajá, afuera Vendían chicharrones Y eso no todo uno también Sí A menos afuera Yo nunca compré Fíjate En la primaria Nunca salía a comprar Pero era cuando Estaba el auge De Pokémon El álbum de Pokémon Y al final Se hacía el mercado De valores Ahí También el álbum De Sailor Moon Y Dragon Ball Ah, sí A mí me propieron Todos y yo me dijo No, porque tenía droga A su madre El de Pokémon A mí me gustaba mucho De Sailor Moon Sí, puto era A mí me gustaba mucho Ver mis compañeros Porque ellos Compraban el álbum Y las barajitas Y me gustaba mucho Ver ese alemán Que pasaba De hecho con tu primo Abraham Ajá Con él luego intercambiaba De Sailor Moon También, puto Sí Veía cómo pasaban las cartas Una así rápido Esa escena así No, no No, 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 no Sí Ya cambiabas Y Silent El de Pokémon Esa madre La única desventaja Que tenían Esos intercambios De sí, sí, no, no, no Es que no te daban Hologramas O Hologromos A mí me dieron Hologramas por Caterpie Porque Bate Ya tenía un chingo Hologramas Y le faltaba ese Ya lo junté Llegó con el ser un vato Que ya tenía dos álbumes llenos Sí, es cierto Afuera veían los yelocos Sí Porque para el yeloco Era comprar Cajear los colcholatos Con más dinerito Pero afuera veían Alguien ya los yelocos Directos Ajá Yo sí compré un chingo Y el paquete Valía diez baros Los yelocos Sí No recuerdo a qué edad Fue que salieron los yelocos Pero por aquí Iba en cuarto y primaria Tal vez No, yo iba en segundo Bueno, es que hubo Generaciones de yelocos Los yelocos normales Los aliens Los aliens futboleros Los deportivos Fue normal Futboleros y aliens Ajá ¿Pero a qué edad salió? Yo recuerdo Que habrá sido en el 95 Yo creo Porque iba en segundo Yo tenía C Entonces el primer año De primaria Ya había yelocos Sí, y ajo Y costaban creo que Diez baros entonces Hablando de secundaria Recuerdo que aquí En los comentarios Hay un Se llama José Antonio Me parece Que iba a ir a la secundaria Que nosotros No me acuerdo Si él sabe Qué otras cosas Vendían dentro de la secundaria Pues ahí dinos De la secundaria Entonces ¿Qué comprabas? No, en la primaria Los yelocos Era hasta Supongo que un año De diferencia Entre cada generación No No me acuerdo Yo en primaria Llegué hasta los También los ¿Cómo se llama? Los aliens Fueron los últimos Porque en los aliens Haz de cuenta Había las máquinas Estas expendedoras Entonces En los aliens Había una probabilidad De que cuando Metieras tu moneda Y yo quiero una coca Porque tengo sed Te salía una coca De plástico Que tenía los aliens Adentro Y tú decías Yo quiero una coca Y ya te salían Y te supone que salían Unos yelocos raros Así como Que le brillaban más O no sé Me acuerdo Que había un yeloco Que era un faraón Yo para conseguir yelocos Tenía que pedirlos En el camión Repartido Sí A mi hermano me agarró De pendejo Dijo No Fui con A la fábrica De los yelocos Para hacer una coca cola Aquí en Rafael Cuervo O sea Fui ahí Y me mostraron Que van a lanzar Nuevos yelocos Yo bien emocionado En serio Dijo Mitad brillos Y yo En serio Y yo En serio Y me agarró Y pasó como un mes Y yo ¿Y cuándo van a lanzar? No pues ya pronto Y me dice Agarrándole el pendejo Y yo No era broma Y yo Ya ni modo Y yo fui con el chisme Me dijo mi hermano Que van a lanzar Y el loco Mitad normal Y mitad diablo Y apenas te dijo El año pasado Y ya Saludos No No falta bachillerato El bachillerato ¿Cómo lo vas a hacer? No El bachillerato De una manera Pambada Sus dos Pues así ya Lo más meh ¿Sí? Meh En la cooperativa De Conalep Tenían hamburguesas Me cambió la voz ¿Verdad? Tenían hamburguesas Que se llama Las cangreburger Estaban bien chidas Por 15 horas Me parece Pero afuera Vendían Tepaches De a 5 bolos La bolsita Y vendían Tortes a 8 baros Y salen ricas Y me gastaba Que Pues 5, 13 Entonces me ahorraba 7 baros Y con los 7 baros Iba caminando A la casa Y a este Hasta la roya Y con eso me compré Mi Wii ¿No? Sí, de hecho sí No, de hecho Mi Dream Que sí le voy Wii Y en la universidad Ustedes Iban a comprar Había cooperativa Dentro de la universidad En la de ustedes En la de Tecno Sí, pues Estaba bien caro Nunca compré nada Ahí No, igual Yo nada más Entrar como dos veces Es cierto Afuera Donde vendían las tortas Y luego pusieron el Oxxo Bolobanes y Coca Era el desayuno Tecnicamente Sí La cooperativa De la universidad Jamás compré Es demasiado prohibitivo También hay dos precios No, estaba muy caro Y en la Y cuando fui en la UB Pues este Ya trabajaba Entonces pues Me compraba Subway O iba a Liti Agan Coffee O cosas Estaba preciando Yo no sé A los fines de semana Era Estudiar abierto Y siempre compraba Bolobanes De Bolobaneros Que se ponen frente De Copa y frente a Mocamo Me mamaba El Boloban cubano La China Ok Y ya Saludos ¿Tanto que había La cámara más para eso? Sí Pues sí No voy a editar Tres horas de videos No Sí Saludos Yuki Soto Nos hablaba De nuestra cuenta De Facebook Dice Mándame saludos Obviamente Un saludos Yo quiero saludos Saludos Yuki Soto En la semana Fui al mercado Compraron verduritas Pollitos y demás Y le pregunté A una señora Oiga ¿Conoces a Yuki Soto? Dice Oiga ¿Vende Chipito? Dice ¿Qué? Si es una hierba Que es una hierba rojita Ahí de la zapatería Vete atrás Ahí deben de vender Que se indican A la albolaria Llegó a la parte de atrás Y junto a la albolaria Era albolaria Y brujería Y así como Oiga 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 Vende Hoja de Chipito Dijo ¿Qué? La tuya No Chipito Dijo Es una rojita Como a bombachada Dijo La hoja de Chipito Que sabe muy rico Pero si Ah Yuki Soto Si eres de Oaxaca ¿Tú conoces el Chipito? Si sí Lo vende Si sí Te pueden cargar Y yo te pago Porque Llegó a ellos Que no voy a Oaxaca Y me gusta mucho Ese té Sabe muy rico Té de Chipito Y saludos Va Está bien Gracias a todos los que Le dieron like No sé si fueron varios Pero pues ahí está Saludos a ellos Dale a los de like A ver A ver A los que le dieron like Fue Este No me dice Eduardo Rojas Saludos Le dio Me encanta Yo también me encanta Este Eduardo Y ya Hola Disco Tracks Me pone en Twitter Dice Que ya no le dé pena Al director Y de la cara Te estás retando Puto Ah sí Me estás retando Dice Dice Manuel Que sí Pero si no De cinco dólares Ya sé mi cara Me dijo Tito En el video pasado ¿Sí? Sí En el reflejo Según yo Cuide mucho De que no se viera Más que lo suficiente Pero No te cabulí Ah sí Ah como los de Leyelocos Mira me cabulí Pero pues no No me Aterra tanto Parece una cámara Pero qué tal Si en el futuro Los robots Tienen inteligencia artificial Que detecta La cara En las cámaras Bueno ¿Cuándo mostraría su cara Alguna vez El Bolobancas? ¿Con qué metas? Pues no sé Cuando lo amerite Cuando nos meten A la convención Así de La Expo Oaxaca Comic Con Así Cuando tenga Cuando tenga que hacer Una presencia pública Irá así Este ¿Cómo se llama? Fede Lobo Fernanfloo Germán Y Bolobancas Vienen a Barrer Vienen a Y Bolobancas Vienen a Barrer Y acomodar las sillas De hecho Cuando tenemos invitados De que Por Skype Y eso Siempre ven mi cara Es que si lo quieres ver Si quieres ver A productor Y quieres Colabora Dinos Colaboramos Y ya Lo puedes ver ahí Si quieres ser un líder De opinión Según yo Disco Tracks Es mujer No estoy seguro Bueno Disco Tracks No sé Si es hombre o mujer O Manda pack Si eres mujer Manda pack Con todo respeto Si eres hombre Manda pack También para acá Si eres persona Manda Patreon Mejor Ah si también Puedes hacer ambas cosas Y se Carlos Bodoque Carlos Y se canten Una rama Pero mamalona Por favor Gracias Para el próximo ¿Sería chido? Si A la buena noche Ya estamos aquí Aquí está la rama Que les prometí Que les prometí Venir a mamar ¿Si qué? La próxima La tengo preparada Lleva años Que no hago una rama Porque se acabó De la primaria Si Pero si prometido Vamos a ver Dice Sejim Yo tengo algo más Dice Está interesante Cuando platican De sus experiencias En la iglesia Nunca me hubiera imaginado Que así es en realidad Pues la gente dice Ay es que los hormonas Es iglesia de ricos Así como si pagaran No Mira los Vivimos Vivimos Cinco en una casa Pero todos tenemos clima Sí Y internet de cien megas Dos lavadoras Y PC más de race Hay mucha tecnología Chida aquí Como Ese casco De Boba Fitt Es el sensor Del centro de mesa Pero después ¿Qué es? ¿Qué pasó? Ya no Tu macho Lo quitó No me gusta Lo quitó Sí Saludos a Sejim Dice Arroba Telayon Saludame a la mimosa Jajajaja Saludos a La mimosa Por parte de Telayon Saludos a la mimosa Uff ¿Es lion? Sí wey ¿Sí? Sí Telayon es lion Saludos a la mimosa Y a su chiste ¿Es él? ¿En serio? Sí dale ya Ahí está Míjate Mili Arroba Ferreira Dice Yo sí tengo Que bueno Saludos Y por parte de Facebook De mi cuenta personal Ajá Sí Alguien puso Puso Jorge Sarco Sí Mándeme saludos Saludos a Jorge Sarco Que siempre que voy a su casa A limpiar su clima Siempre está Sentado Viendo la tele Jugando o algo Tú estás chambeando En su trono Estás jugando así Ya terminaste Nunca me invita una coquita Nada Sobres Jorge Sobres Se está pagando Tu chamba De hecho sí Saludos a Jorge Que le das chamba Elador Rojas Cruz Dice Vuelvete a poner El disfraz de Santa Claus Si te encuentras Sus peores experiencias En alguna posada Híjole En posadas Es que no hay tantas Ya Peor experiencia en posada Ni te cambia de regalo No en posada En posada tal cual Una posada tradicional Con villancicos Comida y demás En Chiapas Flip La experiencia es que son muy aburridas La neta A mí me pusieron a cantar Con una velita Y tuve que cantar Este como el dejenos Para no sean cooler O algo así Sí Me quemaban con una velita Y tuve que me queman más Pero sería que te echaron cera No sé Tolera? Sí Bueno a mí me cayó cera Bueno no es que me haciendo esas cosas Simplemente me cayó cera Ajá Y ya Pero imagínate aquí Aquí vela Aquí Aquí Échanos Aquí vela No yo creo que no Ha de ser muy castrosa Quitarse la acera Sí Suena un chingo No creo que sea difícil Nomás te sacudes Y se despega Tienes grasa de corporal Se despega de esa mano Ay los pelos Como el doctor Estón Ándale Pues así La primera experiencia Híjole No no eran todas muy bonitas Las que pocas veces Que fui a una posada Se acuerdan las que no me invitaron Tal vez Que le caes bien a todo el mundo Todo se quiere Aquí me recuerdo Una persona pasada Que hizo mi tía Y hizo un chingo de comida Es lo bonito De las cosas La comida Gisaldo Rivera Yo quiero saber Cuánto cuesta una renta En donde viven Pues varía mucho la zona Está barata aquí En comparación allá A la zona De la capital Y todo eso Fíjate En Jalapa La renta es muy cara ¿Cuánto? En el centro Haz de cuenta Recuerdo que Este Era un cuarto Un poco Haz de cuenta Aquí Y un baño Creo que es todo este Todo este cuarto Dos quinientos Ahora si es barato Era la zona centro Pero nada más Era la renta de eso Y ya Gas Y creo que venía gas Y luz incluido Y internet Dos mil quinientos Es barato en comparación todavía A su luz Es el mismo En la capital Cuesta en cuanto Creo que ese de Fox Como tú lo escribes Paga como seis mil Creo Por un cuartito así Chiquitito Ah su macho Es mucho No Y eso también es barato En comparación En otras zonas Y creo que es protestar En la catedral Creo Casi todo También vive con roomies Por allá Sí Me imagino Sí Acá Pues por esa zona Lo voy a dejar quieto Y con tu poder Por esta zona Aprox Hace una casa De Infonavit Con unos Tres mil baros Creo yo Eso ya es caro Ya una casa grande ¿No? Ajá El primer departamento En el que nos mudamos ¿Cuánto era? Nos cobraron No Nos cobraron mil quinientos De renta De la pura Estancia Era un condominio Sencillón Pero se alcanzaba Y una zona Pues bien O sea Estaba cerca De un supermercado La zona estaba padre O sea No estaba chida Igual esta zona está chida Está cerca de todo Camiones Soy un Ahorrera Oxxo Conoce a Guadalajara De los tamales Sí Que no saben su nombre Por cierto No, no saben su nombre Allá por Por la Por la UV Creo que vale la renta Como Igual dos mil quinientos Un cuarto pequeño Claro Pero Ahora sí siento que es barato Ya Y le dejan ese precio Por los estudiantes Ajá ¿Qué sigue? Dice Al Al Mux Yasmín Mándale saludos a tu prima Alma Que te vende Desde el play del Carmen Saludos a Alma No sé si no fuese Que dice mi papá Que haga bolavancas O a otra prima No estoy seguro Saludos a Alma No, sí Ya Que se entere el mundo Saludos a Al Mux Que lleva años Que no la veo Saludos Prima Alma ¿Está bien? Mi ex No sé si se llama Alma Alma se llama Saludos Y Listo Fernández Saludos a Aldara Saludos a la doctora odontóloga Liz Ah, me ha tratado a veces Ah, sí, ¿verdad? Ah, ya Ah, pues ya te conoces Saludos a Lizbeth No, es completo Lisset Lisset Saludos a la doctora Lisset Saludos a Aldo A René Y André Que son los Los hermanos de Aldo Los hermanos Dinamita Los hermanos Dinamita Que están en el gimnasio Y el otro ya Lo baja para el gobierno ¿Qué más? Y no por último Y menos importante Los comentarios del YouTube Pone A ver Jiménez Me gusta el set ¿Cómo se ve ahora? Pues ya no se repitió ahorita Ojalá y te guste mi set Porque este es mi cuarto El otro ya es mi recámara Aquí es donde vivo Y me la jalo Tal vez nos regresamos aquí Cuando ya no vivo Que no comparto Pero quién sabe Qué bueno que te gustó Trataremos de regresar allá Pone Tengo una filia extraña De cada vez que veo serie Película Anime Siempre que veo Alguna impresora copiadora Digo Ese modelo no lo conozco Ese modelo no salió acá Ese modelo es coreano Japonés O americano Hasta el paso le pongo Ya veo impresoras Por todos lados Lásima Lo de esa Rico Ah sí Pobre rico A mí me pasa Pero digo que me pasa Con los videojuegos Cuando veo instalaciones En el aire acondicionados Es que siempre Los videojuegos Ponen el clima Y te dicen ¡Ah! Un clima! Pero no tienen Ni calor eléctrico Ni la tubería Que es lo principal Donde va el refrigerante Entonces así ¡Cómo! Y luego los ponen A los desagradores Sí, Ubisoft También pendejos No pusieron el cable De la tubería De refrigeración Del clima Y las condensadoras Siempre se tienen que dejar Un espacio De 10 o 15 centímetros De la pared Para que por ahí Pase el aire Y saque todo Y siempre los videojuegos Ponen pegados O sea, pegados A la pared Y digo así Como que esto Esto está mal Y luego Luego me puedo Ver instalaciones De aire acondicionados Que ponen los juegos Y la digo Que es la pura condensadora Y la pura condensadora No de paquete La pura condensadora Que además lleva el calor Lo que le ponen tubería Y la mandan A lugares sin razón Adentro del cuarto Del edificio Y la condensadora La condensadora Manda calor Donde expulsa Lo caliente El refrigerante Como le ponen ductos Que llevan adentro Y así como Que pedo Ya para la próxima Ubisoft Va a contratar A un experto En refrigeración Special thanks To Emanuel Que nos enseñó Cómo es un clima En The Last of Us Me dio gracia Que vi la marca Square D Que es la que se encarga De estaciones eléctricas Estar esa marca En The Last of Us Y sí Igual dije Sí sentí bonito Ahí Dije Eso sí sabe Y dice José Jongitud Saludos chavos En Fear En Fear 1 Creo que lo patrocinaba De él Saludos Y Todas las computadoras De él O mías Fue un buen chiste Saludos a José Joguito Saludos José Saludos Y Raúl Ruiz Me mama el intro Anunciado a los Patreon En japonés Literal Uf Rejaba la televisión En el fondo Como en los primeros podcasts Qué perro Sí Y a Whatever Y a su crew Le chingaron un buen devaro Y creo que es Hijo de Chabelo Ese set Está chido Pues a ver si Regalamos ese set Sí O no Aguántalo 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 ¿Ya? Aguántalo 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 Bueno Bueno Inventa Es una pregunta De Mili Ninja Les doy chance Sí Pero yo no vi Dónde A mí no Yo hoy le mandé Una a Mili Ninja Pero No 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 nos mandó Nada Pero bueno Igual Saludos al podcast Beta No 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 preguntes Porque saludos Pero Patreon Nosotros mandamos saludos A quien nos pone En la publicación Cállate que es el Patreon Ah sí No No Sí Saludos a todos A todos A todos Los del podcast Báilale Báilale Para Mili Ninja Báilale Este Saludos Al podcast Beta A Miguel Del Wo Yo no voy a decir Su nombre Me da hueva Y Y ya Yo saludos Al escuadrón De la muerte Rogelio Esaú Iván Iván nos ve Pero los otros dos Ni pedo Saludos A Lion Que me ayudó a armar Al chito de Arturo La PC Master Race Y saludos Al Félix Que casi me chinga La tarjeta Madre Se puso de verga Saludos al Félix Decir no No Sí No ¿Sale? No le he contado A quién más confesas Ah, no sé No le he contado Cuídense Bye Saludos Bye Chéne ganas ¿O no? Déjame un poquito La corbata ¡Polo, man! ¡Polo, man! Dejó un meco Bienvenido! No le he contado ¡Polo, man! ¡Polo, man! ¡Polo, man! ¡Polo, man! La corbata